Ya, qué bella. Yo quería estar con el micrófono apagado. Bien, vamos entonces, jóvenes. Buenas tardes con todos ustedes. Vamos a empezar. ¿Se escucha bien el sonido? Sí, profesor. Muy bien, jóvenes. Gracias. Vamos entonces, hablando de los temas pesaditos, de lo que es este... Poecía, ya. Poecía, poecía. A ver, voy a tratar acá. Ahí estamos. Ya, por ejemplo, cuando uno habla del tema de poesía, de lírica, siempre uno menciona a los grandes. En este caso, César Vallejo, que es un autor que no pierde vigencia, está una fama en auge. Ahí habla Vallejo, hay, por ejemplo, el grupo Capulí, que es liderado por Santerinos Sánchez León. Y digamos, este, hay estudiosos de la obra de Vallejo, ¿no? Que solamente se dedican a estudiar a César Vallejo, ¿no? Como si César Vallejo fuera el único poeta o escritor. Incluso quieren imponer que Vallejo se enseñe en los colegios, ¿no? Obligatoriamente, César Vallejo. En realidad, la literatura no es para obligatoria. Si un autor te cae bien, lo vas a estudiar. Si no te cae, no lo vas a estudiar, ¿no? Entonces, este, cuando uno habla de Vallejo, uno automáticamente tiene que ubicarse en un contexto, ¿no? Entonces, Vallejo sin el modernismo, prácticamente Vallejo no es nada. O sea, lo que da origen, el nombre de Vallejo, es el máximo exponente del modernismo, que es Rubén Darío. Entonces, Rubén Darío influye tanto en Vallejo como en Palomero. Entonces, la influencia de Rubén Darío incluye estos dos. Si quieren o no, de una manera u otra, quieren superar, quieren crear su propia poesía. Y en realidad lo hacen, pero con la influencia de Rubén Darío. Entonces, cuando yo hablo de Rubén Darío, directamente estoy hablando del modernismo. Pero el modernismo, en la literatura del siglo XIX, en la literatura del siglo XIX, para yo hablar del modernismo, tengo que hablar primero de parmacia mismo y tengo que hablar de simbolismo. Entonces, si no hay, digamos, si yo no hablo de parmacia mismo, simbolismo, prácticamente no estaría hablando de lo que es la literatura modernista. Porque el modernismo aparece en la fusión de estas dos corrientes. El parmacia mismo, que es objetividad, que se centra en la época grecorromana, que es una literatura que no quiere saber nada con el sentimentalismo, con un sentimentalismo llorón de los románticos. Entonces, ese parmacia mismo, que utiliza el verso tradicional, que tiene rima, que tiene métrica, una literatura fría, objetiva, más otra literatura, que es la literatura simbólica, el simbolismo, que es, por ejemplo, musicalidad, que es exotismo, que es misterio, que es una literatura que recurre a un lenguaje metafórico. Entonces, esas dos escuelas francesas, esas dos corrientes literarias francesas, cuando llegan acá a América Latina, se fusionan. Y los escritores latinoamericanos crean lo que se conoce como el modernismo. Entonces, el modernismo es una corriente fusionada acá, en América Latina. ¿Ya? Entonces, ese modernismo tuvo precursores, como, por ejemplo, Julián de Casal, como José Martí, como, por ejemplo, Manuel González Prada, como Gutiérrez Nájera, como José Asunción Silva. Pero el máximo, el máximo representante es Rubén Darío. Rubén Darío. Ahora, Rubén Darío, al igual que estos poetas, como Neruda o César Vallejo, Rubén Darío crea una literatura que hace que incluso que nace acá, en América Latina, y se va a Europa. O sea, por primera vez, la literatura creada en América Latina incluye en otros países. Cosa que anteriormente no era así, ¿no? Todo venía de afuera. Entonces, él, por ejemplo, incluye en los poetas españoles de la generación del 98. Y Rubén Darío es su maestro. Entonces, Rubén Darío es quien va a pasar por dos etapas. dos etapas bien claras en la obra de Rubén Darío. ¿Cuáles son esas etapas, no? ¿Cuáles son esas etapas? Una etapa que es la etapa cosmopolita y otra que es la etapa mundonovista. No olvidemos esto, ¿no? Cosmopolita y mundonovista. Entonces, en la obra de Rubén Darío siempre hay dos etapas. La cosmopolita y la mundonovista. En la etapa cosmopolita una poesía individual, sensualista, evasiva, que se remonta a la mitología greco-romana. Por ejemplo, empieza el libro azul y el libro máximo es prosas profanas. Entonces, aquí está azul y aquí está prosas profanas. Prosas profanas. Entonces, esta es una literatura alejada desde la realidad. Es una literatura que no, digamos, es una literatura que que no toca la actualidad, la realidad presente. Por ejemplo, nuestra realidad presente, actual, es pandemia, pobreza, digamos, este, prácticamente angustia. Entonces, en el caso de Rubén Darío, él se aleja de esa, de ese momento actual y se va al pasado, ¿no? Pero de ahí Rubén Darío madura. Cuando él está en España, cuando él se casa con Francisca Sánchez, él, digamos, ya toca problemas de la realidad presente. Entonces, de ahí aparece su libro más importante y ese libro más importante se llama Canto de Vida y Esperanza. Canto de Vida y Esperanza. Ahora, Rubén Darío no es el único poeta modernista. Hay otro como José Santo Chocano, como Julio Redre y Reis, incluso dicen que la mayoría que Vallejo fue más influenciado por Julio Herrera Reis que Rubén Darío. Pero Vallejo reconoce que Rubén Darío era grande, ¿no? Y Rubén Darío decía, ¿no? El que me imita a mí corre el riesgo de desaparecerme. O sea, si tú me imitas a mí, no vas a dejar huella y en literatura el que no deja huella no vale nada. Entonces, este, pero él influye directa o indirectamente en Vallejo y en Palomero. Vallejo también va a tener una etapa que va a recibir influencia y es la etapa, digamos, postmodernista, ¿no? Una etapa donde no va a tomar una literatura donde no solamente se aleja de la realidad, sino que es una literatura que va a escribir con un lenguaje, digamos, con verso tradicional, con versos de catorce sílabas métricas, con palabras delicadas, pero va a tomar temas de la realidad. Entonces, va a hablar de la muerte, va a hablar, por ejemplo, del hogar, ¿no? De las injusticias sociales. O sea, ya temas que tienen que ver con una realidad presente, pero utilizando un lenguaje bello, un lenguaje delicado también. en algunos poemas, no en todos, por si acaso. Entonces, ahí aparece el Vallejo de Granos Negros, pero ese Vallejo todavía está imitando a Rubén Darío, ¿no? Todavía depende del modernismo. Vallejo se libera y ahí es grande y ahí trasciende cuando Vallejo se vuelve vanguardista. Cuando Vallejo pasa a la otra etapa que es la etapa vanguardista donde aparece y Vallejo trasciende más cuando se ve a Europa y, digamos, crea una una poesía comprometida, pero que ya no tiene nada que ver con el modernismo, con el verso tradicional, sino con el verso libre. Y es el Vallejo post vanguardista, el Vallejo de poemas humanos y España parte en este caso. Entonces, Vallejo, a igual que Rubén Darío, también pasa por etapas. Y lo mismo ocurre con Pablo Neruda, ¿no? Entonces, Pablo Neruda también va a pasar por cuatro etapas, pero también va a haber una deuda con Rubén Darío. Y la pregunta sería, sería la siguiente, ¿y José María Eguren en dónde está? Entonces, José María Eguren, José María Eguren, que es un poeta peruano, José María Eguren, por ejemplo, es más ubicado en esta corriente en el simbolismo. O sea, a José María Eguren, más que un escritor modernista, más que un escritor que recibe influencia de Rubén Darío, no se le considera a Eguren como un escritor que ha recibido influencia de Rubén Darío, por si acaso. Es un escritor simbolista, pero es un escritor solitario. Por eso que el único poeta simbolista acá en el Perú es José María Eguren. Voy a, no sé si hasta acá me están entendiendo antes de continuar. ¿Les escucho? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor, sí. Ya, a ver, ¿hay alguna pregunta antes de borrar? No hay ninguna pregunta interrogante, les escucho. A ver, ¿qué dicen? A ver, no se puede ver la pantalla, dice. A ver, ¿qué pantalla? Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve la pantalla. ¿Qué quieren, tomar foto? A ver, tómenle una foto ahí, a ver. Ya, voy a continuar a ver, entonces. Vamos a continuar a ver, ¿no? Voy a empezar a, desarrollando el tiempo, nos va, no se puede ver, ah, ya, tu computadora no se puede ver. ¿Qué hacemos con tu computadora? A ver, a ver, a ver si se ve, no se ve, si se ve, estamos ahí, ya. Sí se ve, es el internet, chica. Ya, vamos entonces, a continuar, ya. A ver, buenas tardes. Ya, escúchame, vamos a borrar todo esto, porque quiero centrarme en estos y automáticamente empiezo a resolverlo, ¿ya? De una, una manera diferente, como voy a trabajar estas preguntas. Escuchen acá. Entonces, mira, Rubén Darío, Rubén Darío incluye en los dos, ¿ya? Directamente en César Vallejo, César Vallejo, que sí mencionaba Rubén Darío, y en Pablo Neruda. Y Pablo Neruda. ¿Y por qué se observa la influencia de Vallejo? ¿Por qué se observa la influencia de Vallejo? ¿Ya? Y de Pablo Neruda, porque Vallejo tiene los versos, los versos de César Vallejo, son, son versos de siete, perdón, de catorce, catorce sílabas métricas. Entonces, nosotros sabemos que Rubén Darío era un, era un escritor que sus versos son latinas, por ejemplo, son versos que tienen catorce sílabas métricas. O los famosos versos de doce, ¿no? Y eso también se observa en Pablo Neruda. Neruda, por ejemplo, es mucho más apegado a Rubén Darío, porque los versos de Neruda tienen siete, tienen nueve, o tienen catorce sílabas métricas. Entonces, y el lenguaje es un lenguaje muy delicado. ¿Ya? En César Vallejo, por ejemplo, en los poetas, en el poeta su amada, hay una influencia ahí, directa del modernismo. Amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los maderos currados del universo. Una delicadeza del lenguaje. En el caso de José María Eguren, José María Eguren no tiene esa influencia que ha sufrido César Vallejo y Pablo Neruda. José María Eguren es un poeta solitario. ¿Ya? Por ejemplo, tenía un hermano que le mandaba libros en francés. En esa época, por ejemplo, todo el mundo sabía francés. Era a finales del siglo XIX y comienzos, y ahí la lengua, la preocupación de la gente era saber el francés. Lo que hoy es totalmente diferente. Hoy todo el mundo quiere saber inglés. Pero en esa época era el francés. Era la lengua de los escritores. Entonces, el hermano le mandaba a Eguren, ¿Ya? Le mandaba a Eguren, libros en francés. Y él escribía esa literatura. Y él crea una literatura solitaria. Y eso viene a que se conoce como simbolismo. Entonces, él empieza a escribir una poesía. Por ejemplo, un primer libro que se llama Simbólicas. Y un segundo libro que tiene también Canción de las Figuras. Y ahí aparece Sombras y Rondinelas, ¿no? Canción de las Figuras. Pero el libro que inicia Simbólicas es un libro de 1911. Es un libro donde él crea una poesía totalmente nueva. Pero como aún no fue difundido, y como no fue tan radical como Vallejo, casi no se habló mucho de él, ¿No? Pero ya con el libro Simbólicas se empieza en el Perú a crear una poesía nueva. Eso se agudiza más cuando Vallejo publica 13, ¿No? Pero Vallejo lo publica 13 en 1922. En cambio, Guren crea la poesía moderna en el Perú en 1911. Entonces, así como escribía Guren, nadie escribía en el Perú. O sea, ese lenguaje delicado, ese lenguaje que no tenía nada que ver con los problemas sociales. Una poesía que los versos son versos de cinco sílabas métricas, de ocho sílabas métricas. O sea, que tenía incluso cierta influencia española, más que la influencia modernista de Rubén Darío. Entonces, cuando uno habla de Guren, habla de un poeta aislado, que es representante de una corriente donde no va a tener seguidores, ¿No? En el Perú, el simbolismo aparece con Guren, y desaparece con Guren también, el simbolismo. ¿Ya? Pero él fue el comienzo, no fue tan radical como lo fue la poesía de Vallejo. Entonces, hablemos ahora de Vallejo y Neluda. ¿Ya? Entonces, no te olvides la influencia de Rubén Darío en César Vallejo y en Palo Nelda. Ahora mira, cuando yo hablo de César Vallejo, César Vallejo, ya, César Vallejo, por ejemplo, César Vallejo tiene tres etapas, tres etapas. Entonces, hay la etapa postmodernista, postmodernista, está la etapa vanguardista, y está la etapa postvanguardista. Mira, la etapa postmodernista es el Vallejo que tiene la deuda con Rubén Darío. Aquí está Heraldos Negros. Heraldos Negros. Un libro nacido acá, en Santiago, en Perú, enamoradas, son trujillanas, son santiaguinas las enamoradas, y Vallejo Virgen, porque ahí no pecoa. Es un Vallejo que se enamora, que siente pena porque no le hacen caso, pero que nunca llega, digamos, del besito y del agarradito de mano no llega más allá. Es un Vallejo que ahí nomás con eso se contenta. ¿Ya? Es el Vallejo de Heraldos Negros, por ser parte. Es el Vallejo que tiene deuda con Rubén Darío. ¿Ya? Pero de ahí el Vallejo cuando se va a Lima, cuando peca, cuando incluso lo hace abortar, ¿Ya? A Otilia, a Otilia, por ejemplo, Villanueva González, ¿Ya? Entonces, cuando, digamos, él no quiere tener familia porque él quiere ser libre, el Vallejo que está en la cárcel, el Vallejo que siente la muerte de su madre, el Vallejo que quiere ser original, porque así le ha dicho Antonio Orrego, que es que él quiere trascender, tiene que ser original, quiere ser mejor que Rubén Darío, es el Vallejo vanguardista, es el Vallejo de Trilce. Trilce es un libro de 1922 y Trilce es un libro que origina que Vallejo cuando lo publica sea visto como un apestoso, como una persona que no le entiende y como no le entiende y es algo típico acá en el Perú, cuando no te entienden todo el mundo habla peste del libro. Ya, Vallejo publica un libro donde lo hacen sentirse mal, ¿No? donde la gente supuestamente más estudiosos no le entienden el libro y el libro va a tener todavía que pasar 50 años para que recién lo puedan entender el libro y el entendimiento no es que acá ni siquiera en el Perú viene del extranjero, ¿No? Viene de Francia, viene de España, viene de la Argentina, viene de Chile, de los Estados Unidos y ahí viene el reconocimiento. Y recién dicen que es un gran escritor y recién muchos poemas catalogados como herméticos recién empiezan a ser desvelados. Ya cuando el hombre ya está enterrado, donde vivió en la pobreza extrema, donde vivió solamente 46 años, donde tenía que prestar dinero para poder sobrevivir, donde el último dato que se tiene de él es que dice que murió porque comía mucho papas verdes, ¿No? O sea, murió envenenado prácticamente, porque mucho le gustaba comer sus papas verdes y que comían papas en la mañana, en el almuerzo y en la noche, porque era lo único que tenía para comer. O sea, el más grande escritor de Perú vivió en la pobreza extrema, incomprendido y pidiendo dinero a los amigos para poder subsistir. ¿Ya? Eso es vanguardia. Después, Vallejo ya en Europa, tú sabes que a raíz del incidente en la prisión en Trujillo, indiferente de la gente a su arte, incomprendido muchas veces, Vallejo se va, se va a París y no regresa nunca más. Se va en el año 1923 y ahí en España y en Francia, porque en España vende un año, pero en Madrid vende en Francia, Vallejo publica, no publica nada, la escribe, porque la que lo publica es la viuda. Vallejo, después de muerto, empieza a publicar poemas humanos y España parte en este caso. Se empieza a publicar su teatro, entonces, pero ya Vallejo está enterrado. Entonces, ahí aparece el nombre de Georgette. O sea, Georgette, por ejemplo, Vallejo se enamora de esta francesa. De hecho, tiene una francesa a la cual Vallejo le llevaba por casi 16 años. Chivola la francesa. Es la que la aguante, la que lo mantiene buena cantidad de años en Europa. Y es la que va a publicar sus libros póstumos, que es poemas humanos y España parte en este caso. Entonces, Vallejo no tuvo tanta suerte como si lo llegó a tener Pablo Neruda. Ya tardíamente publica Los Negros, gana cierto prestigio, pero de ahí publica Trice, todo el mundo le tira la puerta en la cara, de ahí se va a Europa, no publica nada de poesía, nuevo, solamente hay una segunda edición de Trice en España y publica una novela que se llama El Tusteno, que es una novela de mala muerte, pero su gran obra no lo publica, se publica póstumamente. El que sí tuvo suerte fue Neruda, ¿no? Neruda sí tuvo una suerte tremenda, Neruda. Por ejemplo, Neruda dice que publica de edad de 19 años automáticamente recibe reconocimiento internacional, por ejemplo, poemas humanos, perdón, 20 poemas de amor crepuscular, 20 poemas a los 20 años. Crepuscular es conocido a nivel latinoamericano, a los 20 años. Ya de ahí se convierte en embajador, se va al continente asiático, se va a España, empieza a publicar poesía y empieza, digamos, a recibir ese aprecio de diferentes partes del mundo. Neruda necesita de mujeres para poder crear. Es el poeta del amor, es el poeta que siempre está amando. No puede estar con una porque se le acaba la inspiración, tiene que renovar mujer tras mujer. Ese es el gran Neruda. Entonces, ese Neruda, ese Neruda que pasa por cuatro etapas. ¿Ya? Ese Neruda que pasa por cuatro etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Pues cuando yo hablo de Pablo Neruda, Pablo Neruda lo vamos a ver solamente en este ciclo, en ese punto, porque en otro ciclo desapareció Pablo Neruda. Se ha estudiado otro poeta que se llama Ernesto Cardenal, por si acaso. Se ha estudiado usted Neruda. Entonces, tenemos acá la lírica neorromántica o lírica íntima, lo llaman en ese punto, neorromántica. Lírica neorromántica. Acá tenemos la lírica surrealista. La lírica surrealista. Y acá tenemos la lírica épico-social. Épico-social y la lírica popular. La lírica popular. Entonces, mira, ya de Pablo Neruda, la neorromántica es el Neruda joven, el Neruda de Cercusculario y el Neruda de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ese libro es el que lo asegura económicamente y asegura el aprecio porque cuando él les publica, él recibe ayuda y termina siendo embajador sin tener profesión y va a vivir toda su vida de embajador. ¿Por qué? Porque el padre le habían puesto un trauma ser poeta, ser muerto de hambre. Entonces, la única manera para no morir como Vallejo fue que él siempre era embajador. Generalmente, la carrera de embajador es una carrera de ociosos, ¿no? Porque tienes tiempo para escribir. Y Neruda termina siendo embajador y está en continente asiático. Y aquí aparece su poesía surrealista, una poesía caótica, o sea, estar fuera de Chile, haber dejado a su amada, tener soledad, angustia, ideas negativas. Se mete, por ejemplo, en en Birmania, se mete con una con una negra, una negra posesiva que quería hasta matarlo. Entonces, Neruda, digamos, escribe un libro caótico que es Residencia de la Tierra, ¿no? Pero de ahí Neruda se va a España y ahí aparece Neruda comprometido con las causas sociales, ¿no? Aparece en esa época la Guerra Civil Española y Neruda escribe un libro sobre la Guerra Civil Española, España en el corazón, pero Vallejo escribe España aparta en este cáliz, ¿no? Y el libro España aparta en este cáliz es un libro superior a España en el corazón. Acá Neruda se casa en la etapa épico-social en España con María Jágena y ahí se enamora de una mujer veinte años mayor que él, una mujer muy influyente, una mujer que influyó mucho en su formación intelectual, política, Neruda se volvió político, ¿ya? Y esa pintora argentina que le llamaban la hormiguita, ¿ya? Entonces, esta segunda mujer de Neruda hace que él escriba, por ejemplo, canto general, ¿no? Y es Delia del Carril, es la segunda esposa, ¿no? Pero Neruda no era un tipo que solamente se ataba con una mujer, ¿no? Y ahí Neruda cae enfermo y aparece por ahí otra mujer en su camino y esa mujer es Martín de Urrutia. Ahí aparece otra etapa, ya no es el Neruda político, ¿ya? Porque ya no está presente a su lado Delia del Carril, Delia del Carril era una mujer muy influyente, sus contactos eran personas del mundo político y, digamos, se convierte en un poeta popular. Entonces, con Matilde Urrutia aparecen los versos del capitán, aparece, por ejemplo, por ahí Cien Sonetos de Amor, aparece, digamos, este, las uvas de la ira, pero Neruda era Neruda, ¿no? Y Neruda se enamora de la sobrina de Delia. Entonces, hay una especie de conflicto ahí, y Neruda incluso se vuelve nuevamente político que no quiere saber nada con Estados Unidos, ¿no? Incitación al mix homicidio, un libro, un poema, digamos, de tendencia antiimperialista. Este Neruda comunista, el Neruda amigo de Salvador Allende, que cuando Salvador Allende muere, dependiendo, por ejemplo, las ideas democráticas, aparece la dictadura de Augusto Pinochet, Neruda muere una vez tomado, digamos, palacio de gobierno, ¿no? Neruda muere en el 73. Entonces, este Neruda es un hombre más influyente que Bayez. Lo ha vivido la vida en toda su plenitud, ¿ya? Digamos, un hombre que lo vivió intensamente y que no murió, digamos, como Vallejo, murió reconocido, hasta recibió el premio noveno. En cambio, el otro no, el otro murió marginado, olvidado, ¿ya? Así casi como tu enamorado que tú tienes, igualito, olvidado. Muy bien, ahora sí vamos a entrar al mundo de la explicación. Este material que les voy a proyectar ahora, les va a gustar, ya, son algunos poemas, vamos a ver, vamos a compartir en este momento, vamos a compartir el material de acá estamos acá el material no, este material no, ya, aquí estamos a ver, miren acá, ya, por ejemplo, acá tenemos este material, aquí hay una pregunta, la pregunta 46, ya la pregunta 46 ahí de tu seminario, aquí lo que dice ahí, sobre la forma del poema, sobre la forma del poema, los motivos de lobo, entonces, cuando a mí me habla de la forma, me está preguntando sobre rima, métrica, no me está hablando de contenido, entonces, por ejemplo, este poema, los motivos del lobo, consta de 160 versos, dice, tiene rima perfecta y en diferentes combinaciones métricas, cuando habla de diferentes combinaciones métricas, se refiere a esto, mira, por ejemplo, este poema tiene versos irregulares, ¿por qué? porque tiene versos de 12, tiene versos de 12, incluso aquí hay uno que tiene 11, y tiene versos de 6, entonces, a eso se llama rima perfecta con diferentes combinaciones métricas, o sea, con versos de 12, de 11 y de 6, a eso se llama combinaciones métricas, los motivos del lobo tiene 160 versos, rima perfecta consonante, claro, la palabra hierros, la letra A, la palabra perros, la letra A, hay una rima consonante o perfecta, la palabra colmillos, letra B, y la palabra corderillos, letra B, entonces, ahí tú tienes una rima, una rima, digamos, como tú lo llamas, rima consonante o perfecta, entonces, ¿qué es una rima consonante o perfecta? ahí está, entonces, forma, aquí es la 1, poema extenso narrativo o no, es un poema, está escrito en verso, no es una narración, presenta encabalgamientos, ¿qué son encabalgamientos? cuando los versos se quiebran, por ejemplo, acá, mira, los duros colmillos dieron cuenta, por ejemplo, aquí hay punto, mira, acá debería estar, este de los duros colmillos, debería estar en otro renglón, debería estar acá, ¿ya? entonces, pero no está, si no está aquí, mira, entonces, aquí este verso lo han quebrado, mira, y cuando quiebran un verso se llama encabalgamiento, ya, se llama encabalgamiento, a esos encabalgamientos, en mis tíquios es, cuando un verso es de arte mayor, por ejemplo, cuando un verso es de arte mayor, cuando tiene de 9 a más, por ejemplo, acá este verso tiene 12, la mitad de 12 es 6, ahí hay en mis tíquios y ahí hay encabalgamiento, perdón, aquí, acá, 6, si tú te das cuenta, aquí hay 6 y aquí hay 6, entonces, esta parte de acá se llama en mis tíquios, esta parte que dice se llama sesura y esta parte se llama en mis tíquios, acá dice, presenta versos de casilabos de 12, sí, hay versos de 12, pero también hay versos de 6, mira, acá hay 5 más 1, 6, 5 más 1, 6, los versos hexasílabos, por eso que aquí la clave en el número 46 es la letra D, ¿ya? por eso es la letra D, ¿por qué es la letra D? porque en primer lugar, escucha acá, porque en primer lugar los versos son de 160, tiene rima perfecto consonante, presenta en cabalgamientos y presenta versos de 12 y de 6. El otro ejercicio, el otro ejercicio es el ejercicio 47, mira, ese ejercicio 47 no tiene clave, ¿ya? El ejercicio 47 no tiene clave, así que no lo vayas a encontrar la clave ahí porque no hay clave. Entonces, este ejercicio 47 nos habla del poema sonatina de Rubén Darío, es un poema que pertenece a prosas profanas, a la primera etapa de Rubén Darío. tiene versos alejandrinos, sí, tiene versos alejandrinos, tiene versos de 14, los versos alejandrinos son versos de 14, acá, miren, he hecho un conteo, acá hay 13 más 1, 14, ¿ves? y aquí hay 15, mira, acá en la princesa, en su silla de oro tiene 15, está modo, tiene 14, y acá tiene más 1, tiene 14, entonces acá dice, los versos alejandrinos, son versos alejandrinos, son de 14, sí, versos regulares, no, porque este de acá tiene 15, para que sean versos alejandrinos, regulares, todos deben tener 14, pero por culpa de este que tiene 15, automáticamente no va a haber clave, sus versos son irregulares, rimadística, ¿cuándo es una rimadística? cuando tiene la terminación al comienzo, dos versos tienen la misma terminación, princesa, letra A, fresa, letra A, princesa, letra A, fresa, letra A, ¿te das cuenta amiga? ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, ahí, si tú te das cuenta, ahí, en estos versos, ahí hay una rima, rima que, ¿qué tipo de rima hay? Es una rima dística o pareada, amiga, ¿cuándo es rima dística o pareada? Cuando es AA, o cuando es CC, por ejemplo, acá la palabra oro, esta palabra oro, terminación acá, mira que hay un oro, y aquí también hay otra terminación oro. Entonces, una rima dística o pareada o paralela es cuando es AA, o por ejemplo, puede ser acá CC, y ahí lo tiene. Entonces, tiene versos alejandrinos, si tiene versos alejandrinos, ¿se aprecio versos alejandrinos? Sí aprecio versos alejandrinos. Versos regulares, no, porque aquí hay uno que tiene 15. Rimas dísticas, es AA o CC. Versos agudos, en el verso 3 y 6, ¿cuál es el verso 3 y 6? La palabra color, es una palabra aguda, porque la última aumenta más uno. El verso 3, y el verso 6, la palabra flor, mira, se considera aguda, porque es un monosílabo, más uno. Cuando es monosílabo, es una aguda, y siempre aumenta más uno. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, ya, acá tenemos, versos, ya, versos acá, dice acá, versos agudos, de 3 y 6. Su estrofa es un secteto, porque tiene 6 versos, de arte mayor, y tiene esta terminación. A ver, aquí me parece que es 15, a ver, vamos a ver, acá es 1, 2, 3, a ver, a ver, acá estamos contando más, creo, acá es 3, aquí es 4, aquí es 5, aquí es 6, 7, 8, 9, y aquí es un 10, aquí es un 11, aquí es un 12, y ahí está, el número 14, ahí está, más 1, 14. Entonces, ahí tenemos, esto de acá, ¿ya? entonces, miren, en el verso 47, la clave es la letra F, ahí vamos a ver, otro verso, a ver, vamos a ver otro verso, vamos con el verso 48, ya, verso 48, miren acá, acá en el verso 48, mira, dice, presentar la canción de Antonio en primavera, de Rubén Darío, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, el verso 48, por ejemplo, acá te dice, ¿cuál es la clave? Entonces, tú automáticamente lo miras acá, y empiezas a contar, juventud, divino tesoro, y aquí es 9, ya te vas para no volver, aquí es 8 más 1, porque es palabra aguda, cuando son agudas, aumenta más 1, cuando quiero llorar, no lloro, acá, tiene 9, y acá la palabra querer, es una palabra aguda, es más 1, cuando son graves, como tesoro, no se aumenta nada, lloro, no se aumenta nada, acá es 9, acá es 9, acá es 9, y acá es 9, y cómo es, entonces, si es 9, son versos de arte mayor, y la rima es A, B, A, B, es una rima cruzada, consonante, entonces, si es así, los versos son regulares, en las sílabas, sí, todos son de 9, son versos regulares, acentos agudos, sí, aquí hay agudas, pero también hay graves, qué más, es un cuarteto, no, porque es, todo es cuarteto, porque tiene rima cruzada, es un verso en el asílabo, regular, acento agudo grave, y su estrofa es un serventecio, porque es un serventecio, porque es de arte mayor, y tiene una rima cruzada, ya, entonces, acá, la segunda estrofa, presenta metáfora, dice, aquí, por ejemplo, mira, aquí hay analizado igual, la segunda estrofa, también tiene 9, ya, plural ha sido celeste la vida, sinestesia, sentido de la vista, la palabra celeste, ¿dónde está la metáfora? Historia de mi corazón, historia de mi corazón, representa una idea por otra, esa es una metáfora, otra acá, por ejemplo, otra sinestesia, la palabra dulce, la palabra dulce, es una sinestesia, porque se refiere al sentido del gusto, acá la palabra celeste, es otra sinestesia, porque se refiere al sentido de la vista, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos acá la clave, ¿cuál sería la clave? ¿no? Tiene versos regulares, tiene acentos agudos graves, los versos son cuartetos, ¿no? Entonces, aquí la clave va a ser 1, 2 y 5, esta es la clave, esa es la clave, ¿ya? Igual va a pasar con el otro ejercicio, a ver, no sé, si lo están entendiendo así, les escucho, ¿no quieren su pizarra? A ver, a ver, así está bien, pizarra, a ver, vamos a ver, voy a ver, a ver, ¿quieren pizarrita? Vamos a ver con otro ejercicio, a ver, hablen claro, hablen claro, si no caen para siempre, a ver, voy a pasar uno más, usted me dice, vamos con el otro verso, mira, ya mirando acá, ya mirando acá, mira, 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 este de acá, este es otro verso, sino que aquí, yo puedo avanzar más rápido, por si acaso, mira acá, la nía en la lámpara azul, de José María Gure, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta, destelloso, 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 la nía en la lámpara azul, entonces acá dice, presenta, apóstrofe, verso sectasílabo, ley de los acentos finales, A, B, etcétera, entonces en primer lugar, hay apóstrofe, el apóstrofe es invocar a un ser real o imaginario, entonces cuando hay una invocación de un ser real, cuando hay una invocación, ¿cómo sería una invocación profesora? Por ejemplo, acá mira, hola gigantes que os rompéis bramando, llévanme con vosotros, hay una invocación, y aquí en este poema no hay invocación, en este poema no existe invocación, por lo tanto aquí la uno no es, versos hectasílabos, versos hectasílabos, por ejemplo, acá mira, en la nieve a la lámpara azul, los versos en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, los versos tienen 10, tú lo haces, el conteo tiene 10, ¿ya? Entonces no se puede decir que son versos hectasílabos, son versos tecasílabos, ¿ya? Entonces acá resolviendo esta pregunta, no tiene la uno, no tiene la dos, ley de los acentos finales, sí, ¿por qué? Mira, cuando yo hago el conteo de sílabas, por ejemplo, la palabra Estambul es una palabra aguda, es más uno, la palabra azul, es una palabra aguda, es más uno, entonces aquí hay ley de los acentos finales, entonces aquí, por ejemplo, tiene ley de los acentos finales, sí, la tres sí tiene, ¿ya? y la número 4, A, B, A, B, a ver acá cómo está la terminación, sí tiene, mira, A, B, A, B, esa es la terminación, entonces tiene A, B, A, B, aquí tiene la 4, también sería otra clave, ¿y qué más tiene? Hipérbaton, ¿y por qué hay hipérbaton? Alteración sintáctica, ¿y dónde está el hipérbaton? Acá, ¿por qué esta oración está alterada? Claro que está alterada, por ejemplo, mira, acá dice, en el pasadizo nebuloso, cuando empieza con una preposición, una expresión, automáticamente ahí hay hipérbaton, ¿ya? Entonces, mira acá, donde dice, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su preferencia de Estambul, ya, entonces, ahí la clave, ¿cuál sería? La clave es 3, 4 y 5, esta es la clave, esta es la clave, 3, 4 y 5, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, ¿ya? Entonces, y así están, todos los ejercicios de poesía, así que, a ver, necesito que me pidan, un par de ejercicios, y esto de acá, yo les alcanzo después, a ver, una pregunta, profesor, sí, habla, los versos regulares, irregulares, son, diferentes sílabas métricas, ¿verdad? en los versos, sí, un verso irregular, por ejemplo, miren, por ejemplo, un verso irregular, en donde hay un verso irregular, por ejemplo, acá, mira, en este poema, el duque, de José María Guren, ¿ya? Por ejemplo, acá, los versos, por ejemplo, tienen acá 8, aquí hay 8, aquí hay 9, aquí hay 7, aquí hay 9, 8 más 1, aquí hay 9, aquí hay 9, aquí hay 10, esos son versos regulares, irregulares, ¿cuándo son versos regulares? Los versos regulares, son cuando todos tienen la misma cantidad de sílabas métricas, ¿no? Por ejemplo, en este poema de Rubén Darío, ya, en el poema de Rubén Darío, te das cuenta que todos tienen la misma cantidad, que todos tienen 9, por ejemplo, acá, 9, 9, 9, son versos regulares, ¿otra pregunta? Ya, por ejemplo, acá dice la pregunta, dice que es un hemisquio, bien, ese material te voy a alcanzar, ya, te voy a alcanzar ahí, con los, con los, con la poesía analizada, ya, a ver, sigamos a ver, que estés contento, contento y feliz, mira acá, por ejemplo, ¿cuándo es un hemisquio? En primer lugar, en el hemisquio, escucha acá, es donde hay un poema con un hemisquio, acá, acá, por ejemplo, mira, en el poema de, de Palo Neruda, en el poema de Palo Neruda, ya, en el 20 poemas de amor y una canción desesperada, en este poema, por ejemplo, en primer lugar, un verso de arte mayor tiene hemisquio y tiene cesura, por ejemplo, acá, mira, ya, digo acá, y tiritan azules los astros a lo lejos, yo he puesto un ejemplo, o sea, en todos los versos tú puedes aplicar eso, entonces, mira, cuando tú lo separas, aquí, por ejemplo, si haces un conteo y tiene 14, acá incluso tiene 15, este poema tiene 15, entonces, cuando tú lo separas, por ejemplo, acá está 14, la mitad es 7, por ejemplo, acá, y tiritan azules los astros a lo lejos, o sea, tú haces el conteo, va a ir 14 sílabas métricas, la mitad de 14 es 7, entonces, la parte donde divide se llama cesura, y cada una de esas partes se llaman hemisquios, cada una de las partes se llama hemisquio, entonces, tú haces un conteo, mira acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, esa es una parte, y la otra parte es 7 más, entonces, cada esta parte es hemisquio, la parte que hay ahí se llama cesura, pero se dan solamente los versos de arte mayor, los versos que tienen de 10, hacia 10, 12, 14, o 16, ahí puedes aplicar tranquilamente en el título, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Puedes aplicar el ejercicio 68, vamos a ver si el ejercicio 68, vamos a ver, el ejercicio 68, el ejercicio 68, estamos hablando de poesía, y ya hablamos de lo anterior, ¿ya? Ya, este poema, por ejemplo, el ejercicio 68, lo tengo acá, lo tengo acá, poesía, este es el ejercicio 68, por ejemplo, ese ejercicio 68, no hay clave, ya te estoy avisando, ahí la clave solamente es 3 y 5, ¿ya? Por ejemplo, dice acá, emplea anáfora, policinto y oxímoro, a ver, en primer lugar, la anáfora es todo lo que se repite al comienzo, jamás, 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 ¿ya? Aquí no hay, por ejemplo, policíndento, para que haya policíndento, tiene que haber conjunción, o sea, por ejemplo, y, te miré, y, te toqué, y, nos fuimos, la y, o ni, ni te veré, ni te recordaré, ni te ayudaré, ese ni, cuando hay un ni, o hay una y, ahí hay policíndento, y acá en este, en este poema, no hay policíndento, lo que hay es asíndento, el asíndento, ¿y por qué hay asíndento? Porque hay comas, por ejemplo, acá, mira, hubo en el dolor, coma, en el pecho, y, en la solapa, y, en la carretera, pero en lugar de ahí, están las comas, entonces, estas comas son asíndento, por lo tanto, aquí, la uno, solamente tiene anáfora y oxímono, ¿y cuál es el oxímono? Oxímono son dos palabras, que se contradicen, es una frase, es una frase, que se contradice, cariño doloroso, cariño es suave, delicado, doloroso, es dolor, sufrimiento, entonces, cariño doloroso, ¿ya? dulce amargo, dulce amargo, ¿ya? silencio bullicioso, esos son oxímonos, entonces, aquí no es la uno, porque no hay policímono, está inmerso en la etapa, post vanguardista, porque este poema es, ya, los nueve monstruos, esta estrofa, pertenece a poemas humanos, los nueve monstruos, y esa es la etapa, post vanguardista, ¿emplea ritmo interno? sí, ¿por qué? porque no tiene rima, acá este poema no tiene rima, es un poema escrito en verso libre, entonces, los poemas que están escritos en verso libre, no tienen rima, por ejemplo, acá, mira, verso libre, solamente tiene rima, y etapa post vanguardista, por eso que ahí la clave es, tres y cinco, no hay ideología cristiana, lo que sí hay una ideología es socialista, su función ideológica del autor, socialista, o sea, una influencia ideológica, está presente el socialismo, el comunismo, en la obra de César Vallejo, entonces, por eso que aquí, en la sesenta y ocho, la clave es tres y cinco, letra E, ¿ya? no sé si hay otra pregunta, ¿está claro eso? Oxímoron y antítesis, ¿es lo mismo? No, porque el oxímoron, las palabras están ahí juntas, tú por ejemplo dices, dulce y amargo, las dos palabras están juntas, ahí hay oxímoron, pero si tú dices, por ejemplo, ella, tiene, un carácter dulce, mientras, su amiga, tiene un carácter amargo, ahí las palabras están separadas, ahí es antítesis, en el oxímoron, las palabras están juntas, ¿ya? ¿Otra pregunta por ahí? ¿ya? No hay dudas, disculpe, ¿cómo se llamaba el que dijo que las palabras estaban juntas? Es oxímoron, por ejemplo, cariño doloroso, las dos palabras están juntas ahí, ahí es oxímoron, antítesis cuando las palabras están separadas, separadas, por ejemplo, tú dices, tu amiga es dulce, mientras su hermana es amarga, están separadas las palabras, dulce y amarga, sí, pero, ¿cómo, disculpe, ¿cómo se llama esa que los separa? ¿Cómo se llama? ¿Armites? ¿Cómo? No escucho bien, ¿cómo se llama esa palabra que los separa de la oración? ¿Cómo se llama oxímoron? ¿La otra? La otra es antítesis. Antítesis. Antítesis o antonimia, es lo mismo. Ya. ¿Hasta ahí está claro eso? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro eso de ahí? La paradoja. ¿Pueden levantar el volumen de voz? La paradoja. ¿Cómo es? Ya, a ver, primero voy a dictarles sus claves de sus poetas, ¿ya? Para continuar, porque si no nos va a ganar tiempo. Entonces, anoten ahí. Les voy a, ¿van a querer alcanzarles esos de ahí o no les interesa? Sí. Sí, profesor. Sí. Sí, por favor. Ya, entonces anoten ahí, de Rubén Darío, ya la 43. La 43, por ejemplo, marca ahí la clave característica del modernismo. Ponga ahí la letra B, ¿ya? La 44, ponga ahí dado. Le estoy dando la clave porque hay, hay claves que no coinciden, ¿ya? Cuando lo estás revisando. 45 es la letra E. 46 te había dicho la letra D. 47 te había dicho que no hay clave, ¿no? Ahí la clave es la letra F, ¿no? La 47. La 47. Ahí no hay clave. A ver, voy a compartir ahorita esto. ¿Ya? Sí, y ahí ya continúo. La 47. Entonces la 47, ahí la clave es F, 1, 3, 4 y 5. Acá está la explicación, ¿ya? La 47. La 48, ahí la clave es la letra A. Está explicado la 48. 49, beso. ¿Ya? 50. 50 es letra A. 51, letra B. 52, letra C. 53, dado. 53, dado. 54, acá ahí, la letra B. 55, marca ahí la letra, es la letra E. 55 es la E. 56 es la letra E. Y no hay problemas, faltó así acá contabilizar, nada más. A ver, a ver, a ver acá. nos estamos explicando esto, ¿ya? Ahorita vamos a hacer en la pizarra, no que, aquí hay una, aquí hay llena toque, siempre hay llena toque, aquí, y aquí hay, hasta ahí. Lo grabamos y continuamos. A ver, estamos en la número 56, ya la 57, marca ahí, la 57, la letra A, 57, la letra A, 58, A, 59, letra B, 60, 60, 60, 60, marca ahí la letra A, 60, letra B, 61 B, beso, también 61 beso, 62, 62 beso, 63, casa, 64, casa, 65, enano, 66 A, 67 A, letra A, 68, ahí no hay clave, te había dicho 3 y 5, te había hecho la aclaración, 69, marca ahí beso, 70, la letra E, 71 E, 72 dado, 72 dado, 73, letra A, 74, aquí está la clave, la 74, poema 15, marca ahí la letra E, está explicado, 75, la letra E, 76, la letra E, 77, la letra E, no, ahí no hay clave, la 77, es F, 2, 3 y 4, es nada más, 2, 3 y 4, ya, 78, la letra C, 79 beso, y 80, la letra E, 80, la letra E, entonces, eso de ahí es, lo que se refiere a poesía, ya, vamos a ver, a ver si me permite, agregar un archivo, profe, sí, escucho, repetir la 73, la cual, la 73, y aquí con la 73, ahí la clave, era la letra A, no, la letra A, a ver, espérate, espérate, sí, sí, la letra A, a ver, espérate, quiero verla, disculpe, la práctica, la van a enviar al grupo, ya, les voy a mandar ahorita a su grupo, ya, a su grupo le voy a enviar esa parte, sí, mejor para escapar, solamente es archivo, nada más, vamos a ver acá, ahorita lo envío, a ver, a ver, antes que me olvide, y ahí está de lo que es poesía, ya, ya le envío al grupo, entonces, eso es lo que se refiere a poesía, ahora sí, entremos ya al tema de, de lo otro, ¿ya? entonces, eso es lo que se refiere a la, a la poesía, ¿ya? entonces, la poesía, como es un poquito más, este, hay que ser un poquito más detallista, no se puede explicarlo así, en pizarro, en pizarro, podemos explicar tres ejercicios, se va el tiempo, bueno, bien, vamos entonces, ahora sí, a seguir desarrollando, miren, en, en Sepú, por ejemplo, se mantiene Vallejo, se mantiene Rubén Darío, pero desaparecen, desaparecen, en Jure también se mantiene, desaparece, que desaparece es Neruda, en lugar de Neruda, se va a trabajar, Ernesto Cardenal, Ernesto Cardenal, entonces, en ese sentido, estamos hablando de poetas, estos poetas, son los que se trabajan, en ordinarios, bien, vamos entonces, retrocediendo, para hablar de los otros autores, por ejemplo, ahí en la práctica, en la, la semana, dice ahí, el Inca Garcetazo de la Vega, por ejemplo, acá, se habla de una clasificación, ¿no? Por ejemplo, en la literatura peruana, en la literatura peruana, cuando yo hablo de literatura peruana, y hablo, por ejemplo, de la literatura prehispánica, y hablo, por ejemplo, de la literatura, de la conquista, y hablo de la literatura colonial, entonces, en la literatura prehispánica, hay varios, hay varias culturas, varios tipos de literatura, ¿no? La literatura almara, la literatura amazónica, o la literatura hechua, entonces, asumamos que la literatura, hay la literatura costeña, la literatura chimú, la literatura, la literatura, por ejemplo, mochica, entonces, no es que, digamos, haya una literatura quechua, la de los incas, nada más, no, porque cada pueblo desarrolla cultura, y se desarrolla cultura, desarrolla literatura. Entonces, en ese, en ese caso, no se habla en los exámenes de los diferentes tipos de literatura, solamente se habla de una literatura, que es la literatura quechua o la literatura inca. Entonces, esta literatura quechua o la literatura inca, vamos con ustedes, en el ejercicio siete, siete, el ejercicio siete hasta el ejercicio dieciséis, por ejemplo, mira, ahí dice, es característica de la literatura quechua, esteticista, no, porque es una literatura que transmite sobre las cosechas, sobre los fenómenos que se dan en el medio ambiente. Entonces, la literatura esteticista es una literatura que le busca crear belleza en la alma, a veces sin sentido. Es una literatura anónima, sí, porque no sabemos quién lo escribió. Es una literatura oral, porque no existe escritura. Es una literatura animista. Esa literatura animista se mantiene hasta en la obra de José María Arguedas. ¿Y por qué es animista? Porque, digamos, el hombre le atribuyen ciertas cualidades. Por ejemplo, el hombre habla con la naturaleza, habla con el agua, habla con las montañas, al guamá, guamá, ni como lo llaman, habla con la tierra. Entonces, el hombre está en comunión con la naturaleza. Entonces, ahí es anónima, animista y oral. Por eso que ahí la letra, la letra es la letra B. Siete besos. En la número ocho, dice, señala los enunciados correctos con respecto a literatura quechua. Entonces, la literatura quechua, por ejemplo, entre sus características, es clasicista. Es una literatura de la aristocracia, pero es una literatura del pueblo. La literatura aristócrata es una literatura que te habla, por ejemplo, del teatro, te habla de la leyenda, de los mitos. Ahí está, aparece los famosos mitos. Y la literatura popular es de la lírica quechua, ¿no? El huanca, el aimoray, el ayataki, el huahuaki, el yamaha. Entonces, esa es la literatura del pueblo. Por ejemplo, acá dice, señalan los enunciados correctos con respecto a literatura quechua. ¿Se dio dos vertientes? Sí. ¿De forma clasicista por la división de clases sociales que existía? Sí. ¿Tuvo de carácter humano, viviente, es decir, de manera animista? Eso es un rasgo. O sea, tanto se da la literatura clásica o la literatura popular, pero también se da como la literatura oficial. Ese es un rasgo de literatura quechua. Entonces, la uno y la dos, sus poetas populares se llamaron los arabicos, los poetas del pueblo. Mientras que los poetas de la literatura oficial eran los amautas. Unos son los amautas y otros son los arabicos. Entonces, la corriente oficial cultivó el género dramático lírico. No. La corriente oficial con la literatura aristócrata cultivó la leyenda, los mitos, el teatro y, digamos, la didáctica. Pero la lírica pertenece a la literatura del pueblo. Entonces, la lírica se divide en dos grupos. La lírica, la literatura quechua, la lírica, la cultivada por los arabicos. Hay dos tipos de literatura. La lírica coral, que está el hayi, que es alabanza, que es entusiasmo. Y está, digamos, la otra, que es la literatura amatoria, la lírica amatoria, que está representada al jarawi, que son diferentes tipos de amar. Ahí está el huanca, el ayataki, el lumpi, el guaguaki, el yamaha, ya, el casgua, el guay, Eso pertenece a la lírica amorosa. Entonces, ahí la clave es la letra D. En la ocho, la clave es la letra D. En la nueve, por ejemplo, dice, presentado un fragmento poético titulado Vicuñita. Ven, Vicuñita hermosa, préstame tus patas ligeras para correr contigo, para hacerme a ti, para correr contigo, para saltar la nir. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando dices, para, 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 eso se llama anáfora, eso es una anáfora, ¿ya? Ahora dice, es un ejemplo de aranguay. En primer lugar, para que sea aranguay, tiene que haber dos animales, ¿ya? Entonces, cuando hay dos animales, cuando dos animales dialogan, donde el animal más fuerte, donde el animal más fuerte, es burlado por el más débil, o sea, el débil se burla del más fuerte, entonces, participan dos animales. Ahí es aranguay. Pero aquí solamente está hablando de una vicuña nada más. Entonces, como habla de un animal, es un huacataca. ¿Ya? Si cuando tú tienes tu animal por ahí, igualito. Mira acá acá. Ven, Vicuñita hermosa, préstame tus patas ligeras, para correr contigo, para aparecerme a ti, para correr contigo, para saltar la nir. ¿Está hablando de un animal o no? Entonces, es anáfora. ¿Pertenece al género lírico? Sí. A la literatura popular, a la cultivada por los arabicus. ¿Es un huacataki? Sí. Uno, tres. ¿Pertenece a la literatura oficial? No, no. Ahí la clave es uno, tres y cuatro. Dado. En la número diez, especie de la lírica quechua, que expresa el canto funer por la muerte de alguien. Hay dos especies que hablan de la muerte. Uno es el huanca y el otro es el ayataki. Si no, ¿cuál es la diferencia entre un huanca y un ayataki? Escúchame, cuando yo te hablo de un huanca, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Carla, de ahí hablamos, ya. Dice la ocho, dice, a ver, un ratito, acá dice, mira acá, cuando yo hablo acá de la literatura inca, entonces la literatura inca, una cosa es la literatura oficial, y otra cosa es la literatura popular. Escúchame, entonces, en la literatura popular, es la literatura de los arabicus. Entonces, aquí está la lírica. Acá está la lírica, y la lírica se divide en dos, en lírica coral, en la lírica coral, y la otra se divide en la lírica amatoria. Entonces, la pregunta es, por la lírica amatoria, porque aquí, en la lírica amatoria, están el huanca y el ayataki. Entonces, el huanca es recordar a alguien, de manera tristona, nostálgica, ¿no? ¿Ya? O sea, la pérdida de un ser amado, por ejemplo, lo que tú has perdido, antes de la pandemia, cuando tú eras feliz antes de la pandemia, y producto de la pandemia, ya no lo ves al que te hacía feliz, porque ya se lo llevó la COVID. Entonces, ahí es un huanca, te recuerdas, de ese ser amado, el que te entendía, el que te consolaba, ¿Ya? Entonces, ahí es un huanca. Pero si tú, por ejemplo, en este momento, sufres la pérdida de alguien, y te pones a llorar, es un ayataki. Entonces, ahí, está hablando de un ayataki. La clave dice acá, especie de la lírica quechua, que expresaba el canto june, por la muerte de alguien, ayataki. No hay huanca, que se expresa el canto june, por la muerte de alguien. Ahora, si hubiese dicho, el recuerdo, ahí hubiese sido huanca. ¿Ya? En la once, a ver, dice que hay una pregunta, ¿Qué pasa, Carla? ¿Cuál es la inquietud ahí? Lucas, ¿Quién, quién la, la, la clave? ¿Hay una inquietud ahí? Chicos, ¿Les escucho? ¿La clave de la ocho, profesor? ¿La ocho? La diez. Total, a ver, a ver, De la ocho, profesor. ¿Y a qué hay una ocho? ¿Cuál es la duda ahí en la ocho? Yo no escucho muy bien, por eso. Dejen que explique y al final que los envíe sus claves. Que les explique, que lo haya en la teoría nada más y de ahí le mande la clave. A ver, define. No, profesor, siga así. No, siga, profesor. Siga normal, profesor. Ya no, estoy explicando. Ya, cálmese. Sigo, sigo así, así como lo estoy explicando. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, cálmese, no vayan a luchar la chica. A ver, miren, en la once, dice ahí, acerca de las creaciones literarias del muslim caipo. Se afirma que el harawi, el harawi es un equivalente de los ministerios de clarecía. En primer lugar, el harawi, el harawi es una especie de pueblo. Ya, entonces, si hubiese sido ministerio de clarecía, no, el ministerio de clarecía era, por ejemplo, los autores eran conocidos. Ya, los autores eran conocidos, eran sacerdotes, eran personas, grupos selectos. En cambio, el harawi eran los poetas del pueblo, eran personas anónimas, nadie los conocía. Entonces, ahí no encaja la letra A, la letra B. El urpi es una composición dedicada a los dioses, no. El urpi es la pena porque alguien te dejó, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, tú tienes acá tu enamorado en pandemia, en plena pandemia tienes tu enamorado, 2021. Pero en 2022, volvemos a la normalidad y automáticamente te cambió. Entonces, tú te pones a llorar, a sufrir. Entonces, ese sufrimiento, porque te dejaron, a eso se llama urpi. Sino que, tú no le vas a decir, ella me dejó. Tú tienes que decir, la paloma me dejó. La paloma se fue con otro. Entonces, cuando tú hablas de paloma, una paloma que te dejó, se fue con otro, eso se llama urpi. ¿Ya? Pero es porque te dejaron. ¿Ya sabes? Ya tú ya sabes. Entonces, mira, la letra B no encaja. Los hais son cantos de dolor. El hai, en primer lugar, son cantos de alegría, de entusiasmo. Tú estás feliz porque vas a dar examen de admisión. Entonces, allá hay un entusiasmo, hay una alegría. Hay una angustia cuando no sabes cuándo vas a dar el examen. Entonces, el canto de dolor es un ayataki o un huanca. Los huacatakis son equivalentes a los sonetos de amor de Shakespeare. En primer lugar, los huacatakis, un huacataki es canto a un animal. Cuando tú haces un canto a un animal, es un huacataki. Pero los sonetos de William Shakespeare, son sonetos de amor donde William Shakespeare, incluso mostrar sus inclinaciones homosexuales, ¿no? Por ejemplo, un hombre que le dedique su amor a otro hombre. ¿Qué se puede entender? Que es del otro bando, ya. Esos son los sonetos de William Shakespeare. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, la E dice, la línea que fue creada por toda la literatura popular. Sí. La E. La clave es la E. La número 12. Al interior de la sociedad incaica, se desarrolló una literatura oficial y otra popular. Respecto a la literatura oficial, respecto a la primera, se sostiene que, ¿sus autores eran los arabicus? No. Eran los amautas. ¿Desarrolló una literatura solemne? Sí. Ahí está la leyenda, el mito. ¿Su temática era amorosa y agraria? No. Esa es la popular. Los mitos y otras creaciones, Letra B. Clave, beso. La número 3. El mito de Kuniraya, Huiracocha. Cuando yo hablo de un mito, eso pertenece a la literatura oficial, la literatura de la aristocracia. ¿Ya? Entonces, el mito de Kuniraya, Huiracocha, se refiere a que Kuniraya, era una mujer muy bella, que no aceptaba que ningún hombre la pretendiera, ¿no? Entonces, todos los dioses sufrían por ella, pero ella no le hizo caso, hasta que el dios Huiracocha se transformó, digamos, en un pajarito, ¿ya? Y vertió su semilla seminal en una fruta, ¿no? Y la tal Kuniraya, Huiracocha, se comió la fruta, y automáticamente resultó embarazada, y resultó teniendo un hijo. Entonces, ella no sabía quién se le había hecho feliz, ¿no? Entonces, llegó un momento que su hijo estaba crecido, y decidió, hizo una convocatoria de dioses, para saber quién era el padre de la criatura, ¿no? Y todo el mundo no sabía quién lo había, quién se había atrevido ahí, y ahí apareció Huiracocha, vestido esta vez de un pordiosero, ¿no? Entonces, como nadie, entonces al final dijo, a ver qué niño, decida irse a su padre, el niño va a saber quién es su padre, y el niño se iba de un dios a otro dios, hasta que llegó ese pordiosero, y el niño ahí, se cogió del pordiosero, ¿no? Entonces, ella horrorizaba, porque ella no podía verse fijar en un pordiosero, agarró a su hijo, y empezó a correr, y el otro iba, iba en su trasno, como sabía que con su aspecto lo repudiaba, entonces automáticamente recobró su rango de dios, con unas vestiduras, pero ella no miraba hacia atrás, más bien ella, antes de que él lo alcanzara, inmediatamente se arrojó al mar, y se convirtió ahí en dos peñones, y esos dos peñones, justamente dieron origen, aquí viene la clave, a la fundación de Pachacama, porque esos dos peñones es el origen de Pachacama, entonces, ahí la clave es la letra B, ¿ya? Fundación de Pachacama, o sea, la diosa, unida ella con su hijo, se transformaron en, el origen ahí, en dos peñones que formaban el Pachacama, una especie de huacaya, y la número catorce, dice ahí, lloremos lágrimas de sangre, lloremos con desesperación gritos, lloremos, lloremos, en primer lugar, está el verbo en tiempo presente, o en tiempo pasado, ¿qué dice? Presente, entonces, si está el verbo en tiempo presente, es huanca, o ayataki, 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 ahí está la clave, ahí está la clave, es un ayataki, vamos con la número que sigue, o inca grande, o, hay un jay, o, o, sol de la luna y la tierra, monte de los árboles, hay un entusiasmo, una alabanza, una alabanza, cuando hablabas al inca, hablas al yodo y la cocha, o hablabas a la guerra, estás hablando de un jay, en este caso es un jay, ya, estamos hablando de ahí, ¿cómo se llama la especie? Es jay, o inca grande, poderoso, el sol y la luna, la tierra, los montes y los árboles, las piedras, tus padres te guardan de infortunio, que te guarden de infortunio, y te hagan próspero, entonces, es un jay, ya, es un jay, en este caso, de una alabanza, como si fuera un dios, entonces, ahí la clave, la letra E, la dieciséis, referente a la corriente oficial, a la literatura aristocrática, la literatura de los amautas, estuvo dirigida por el inca, para conservar y presentar su poder, si se manifiesta en el laio comunidad, no, en el pueblo, en la comunidad, esa es la literatura popular, que más a ver, se manifestó a través, de los géneros épicos, didácticos, sí, entonces, ahí la clave es uno, tres y cuatro, la dieciséis es peso, muy bien, no sé, si hasta acá hay alguna pregunta, les escucho, profesor, ¿puedes explicar el huanca? ya, el huanca, ya, otra duda por ahí, gracias, el taqui, el ayataki, acá dice, el taqui, no, el taqui es una canción, nada más, el taqui es canción, y no se le considera como especie, por ejemplo, pero una pregunta, profesor, este es donde los encuentro, mejor dicho, el huanca, el ayataki, así, ¿con qué nombre están? a ver, a ver, hay un material que ya le he dado ahí, con su coordinador de la academia, dejó un material ahí, para que les alcance, ¿ya? de la literatura quechua, hay un material que, que le he alcanzado, para que les dé a ustedes ese material, ya, pues, gracias, ¿aclaro? a ver, más o menos, ¿cuál sería el material que te darían? a ver, a ver, a ver, vamos a ver acá, espérate, a ver aquí, ahí está, vamos a ver, ya, ya, este es el, el material que tienen que alcanzar, ¿ya? hay un material que le he dejado ahí, escuchen acá, este es el material, ¿ya? este material, lo he dejado para que te alcance, ¿ya? ahí está, ¿ya? 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 ya. bien, ¿podemos seguir? sí, sí, profesor. voy a explicar entonces, lo, la inquietud de su compañera, lo que es, el huanca, a ver, en primer lugar, eh, cuando yo hablo del huanca, estoy hablando de literatura popular, la lírica, la literatura de los arabicos, estoy hablando acá de la lírica amatoria, entonces, acá, por ejemplo, acá hablamos del huanca, entonces, el huanca es, en primer lugar, es un po, es un poema de, la pérdida de un ser querido, en tiempo pasado, ya, siempre está ahí, lo que es la nostalgia, ¿no? entonces, esa es una característica, de un huanca, o sea, el huanca siempre, se da en tiempo pasado, entonces, eh, cuando hay en tiempo pasado, automáticamente, ¿cómo se llama esa especie? esa especie se llama huanca, por ejemplo, aquí, el material que, se van a alcanzar, lo había sacado de este libro, de este libro, de este libro, digo, ya, entonces, aquí, la teoría, del huanca, si, literalmente, te lo voy a leer, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá, el huanca? Ya, dice ahí, evoca, la pérdida, de seres amados, llora con desesperación, ¿no? Entonces, hay siempre, el tiempo al pasado, es como un recordar, ¿ya? Entonces, mientras que el ayataki, no, ¿y cómo tú puedes reconocer, si es huanca, o es ayataki, o el verbo? Si el verbo está en pasado, ahí es huanca, si el verbo está en presente, es ayataki. Bien, ahora sí, vamos a continuar con otro, con otro escritor, antes que me dame el tiempo, ¿ya? Antes que me dame el tiempo, antes que me quede solo, a ver, vamos a ver acá, lo que es, la literatura de la conquista, aquí aparecen los cronistas, mira, acá aparecen los cronistas, ¿ya? Acá están los cronistas, y la literatura colonial, y la literatura colonial, aquí está, escúchame, el inca Garcilaso de la Reina, y este es el autor que vamos a hablar, el inca Garcilaso de la Reina, ¿ya? de él vamos a hablar. Entonces, ¿y por qué no hablo usted de la cronista, de la, los cronistas? Porque en el examen, no se trabaja, Pedro Cieza de León, no se trabaja, Juan, Juan Pizarro, no se trabaja, por ejemplo, eh, Blas Valera, no se trabaja, ¿no? No se trabaja, o a Man Poma de Ayala, así que no vamos a hablar. Entonces, cuando yo hablo de cronistas, estoy hablando de aquellas personas, que vienen por primera vez al Perú, los españoles, y se impresionan al ver, algo nuevo, ¿no? y empiezan a escribir. Entonces, a esos primeros, a esas primeras personas que, que escribieron, por lo que vieron, por lo que se asombraron, el más importante es Pedro Cieza de León. Pero Pedro Cieza de León pertenece a la literatura de la conquista, ¿no? Entonces, en el examen no se trabaja a los cronistas. Ahora, Garcilaso, estuvo acá en el Perú, solamente hasta la edad de 20, años. Entonces, él, por ejemplo, nace en el año 1539, ya se había producido la conquista del Perú, y fue hijo del, del capitán Garcilaso de la Vega, y de la justicia del Chimpuocchio. Y él era feliz con su madre hasta los 12 años, porque inmediatamente el rey de España obligó a su padre, capitán Garcilaso de la Vega, que se casara con una dama española, y no que se meta con una india. Y a raíz de eso, de que se casa con una dama española, prácticamente, prácticamente, escucha, se casa con una dama española, entonces, él se fue a vivir con su padre, hasta la edad de 20 años, porque esa edad de su padre muere, pero su padre le había dejado dinero de cuatro mil pesos para que se vaya a España, a formarse, digamos, en, como intelectual. Entonces, él se va a España por estudios, por ser mejor, entonces, él abandona el Perú, en el año, digamos, de 1560, aproximadamente. ¿Ya? Entonces, cuando él abandona el Perú, él llega a España, y ahí en España casi no lo ayuda. Entonces, tuvo la, la negra, ¿no? cuando él ya tiene un tío, que lo agarra cariño, ya, este tío, este tío va a ser quien le va a dejar una herencia, una herencia donde lo va a, digamos, a hacer que se olvide de la situación económica, y económicamente va a estar bien, y económicamente va a retomar sus estudios, y económicamente va a escribir. Él escribió estando viejo ya, en, en España, a la edad de casi de 50 años. Él es un escritor tardío, escribió poco, por si acaso. No ha escrito cualquier cantidad de libros, ¿no? El primer libro que escribe es un libro, que es una traducción del italiano al castellano, Diálogos de Amor del León, el Hebreo. Y ahí publica una relación de su genealogía, genealogía de García, de García Pérez, hace una, un recuento geonológico, de dónde deciden ellos. Y ahí viene la floría del Inca, y de ahí los comentarios reales de los Incas. Esos son los libros que él publicó, ¿no? Y los comentarios reales de los Incas se dividen en dos partes. Ya, los comentarios reales de los Incas, y el otro es primera parte, y la segunda parte, los comentarios reales de los Incas. sino que no se le conoce así, no se le conoce como Historia General del Perú. Pero en realidad el libro es uno solo, o sea, uno solo debe llamarse los comentarios reales de los Incas. Más o menos el libro son, en ediciones así del pueblo, son seis tomos. Seis tomos son los comentarios reales de los Incas, por si acaso. Y no que no sale ya con ese título de comentario reales de los Incas, sino que sale dividido, ¿no? O sea, la primera parte lo llaman comentario reales de los Incas, y a la segunda parte lo llaman Historia General del Perú. Pero Garcilaso no le puso esa Historia General del Perú, sino que Garcilaso muere. Y como Garcilaso muere, como le iban a publicar la segunda parte, el editor lo cambia el título, ¿no? Y en lugar de ponerle segunda parte del comentario reales de los Incas, le pone Historia General del Perú. Y así se ha quedado casi. Entonces yo, por ejemplo, leo acá, y cualquiera cree que es el otro libro, y yo eso hacía, por ejemplo, acá yo tengo la primera parte, que es, se ha quedado ahí, por lo comentario reales de los Incas, tres tomos, y la segunda parte, porque acá en esta primera parte hace un elogio de toda la cultura Inca, el origen de la palabra Perú, quiénes son sus primeros gobernantes, la leyenda de Marco Capri, Mamaoyo, la leyenda de los hermanos Aya, la grandeza del Imperio Incaico, o sea, su arquitectura, su literatura, sus plantas medicinales, o sea, como una enciclopeya, ¿no? Es un elogio a la cultura de su madre, Isabel Chipoquio, ¿ya? Y cuando él está en España, y estando en España, él quiere que la corona española lo ayudara, ¿no? Y no te ves que Garcilaso era hijo de un conquistador. Entonces se va al Consejo de Indias, y le dicen que su padre era un traidor, un leal de las tres horas nada más, ¿no? Su lealdad solamente duraba tres horas. Entonces, lo maltratan a su padre, y él por limpiar el honor de su padre, es ahí donde él publica la segunda parte, ¿no? Y esa segunda parte, que debería llamarse segunda parte, como está hablando de los signos, se ha quedado con el nombre de Historia General del Perú. Y así se lo conoce, ¿no? Historia General del Perú. Tres tomos. Entonces, ahí están los seis tomos de un solo libro, que debería llamarse Los Comentarios Reales de los Incas, primera parte y segunda parte. Entonces, mira, él publica esa segunda parte, ya anciano, gestionando, para que publique su libro, pero nunca llegó a verlo, ¿no? Porque el libro recién sale publicado en el año mil seiscientos diecisiete. Garcilaso había muerto el veintidós de abril de mil seiscientos diecisiete. A ver, a ver. Ya. Vamos a ver acá. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Les escucho. Chicos. ¿Están ahí? Y eso fueron. Aquí estamos, profe. Ya, muy bien, muy bien. Son unidades ustedes, ¿no? Vamos a ver. Vamos con los comentarios, chicos, ya, y vamos hablando ahí un poco. A ver, dice ahí, considerado como cronistas post-poledanos. Escúchame, aquí, por ejemplo, esta es otra clasificación. La clasificación más conocida es cronistas españoles. Cronistas mestizos y cronistas indios. Es la más conocida. Cronistas españoles, mestizos e indios. Y hay una clasificación que muy raro lo maneja, ¿ya? Los cronistas post-toledanos, toledanos o pre-toledanos. Entonces, como Garcilaso, digamos, como Garcilaso, digamos, este, está fuera del Perú, está fuera del Perú, Garcilaso, ya, no vivió, digamos, en ese momento, lo que era el, 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 el virreinato, lo que era, digamos, el virrey Francisco Toledo. Entonces, a él se le clasifica como un post-toledano. Entonces, ahí se lo considera a Garcilaso y a Miguel Cabello de Balboa. Ahí la clave sería solamente la letra A. Ya, si es un pre-toledano, sería Pedro César de León, que sería José de Acosta. Perdón, pero ahí la clave es solamente la letra A. Post-toledanos es dos y tres. Respecto a la primera parte del comentario real de los incas, escucha bien, del Inca Garcilaso, la vega. El último libro trata sobre la muerte de Huasta por el cárcito de Atahualpa. Escúchame. En los comentarios reales de los incas, ¿ya? El libro, el libro, por ejemplo, la primera parte se divide en nueve libros. ¿Ya? Y en el último libro, en el último libro, habla de cómo Huáscar fue asesinado por orden de su hermano Atahualpa. Incluso no debería amarse así Atahualpa, debería Ativalpa. Pero como Garcilaso tenía odio Atahualpa, le puso Atahualpa, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la uno es verdadero. Consta de nueve libros. Tiene nueve libros. O sea, cada libro es una parte, ¿no? Se describe el origen de dónde viene la palabra Perú, cómo en la geografía, quiénes fueron sus primeros gobernantes, y ahí toda la de su arquitectura, de su astronomía, de su literatura, de su ingeniería, de su agricultura, de sus costumbres, de su religión. O sea, es como una enciclopedia, ¿no? Entonces, la uno y la dos, sí es. Cada parte del libro termina un hecho trágico. Eso ocurre en la segunda parte del libro. En la segunda parte, que se llama Historia General del Perú, en la segunda parte, cada libro que termina, termina con un hecho trágico. En la segunda parte tiene ocho libros. En cambio, la primera tiene nueve. Entonces, dice ahí, trata desde arriba de pisar, no, no. Eso ya es la segunda parte. Por eso que ahí la clave es uno, dos y cinco. Plantea la concepción de que los incas traen cultura y progreso a los pueblos conquistados. Eso sí, se observa cuando va describiendo a cada inca como que trae progreso al pueblo que ellos van a someter. En la número tres, dice ahí, que la dos es la letra E. La tres, referente a la segunda parte del comentario real de los incas. ¿Refiere sobre el pasado de América? ¿Refiere sobre el pasado de América? No, la segunda parte habla ya de la época de la conquista del Perú. ¿Ya? Los, los socios de la conquista. El tres, el trece de Gallo. Habla de Francisco Pizarro, de Diego de Almagro, de Hernando de Luque. De ellos se empieza a hablar. Entonces, acá se refiere sobre el pasado de América. No, muy, muy genérico. Hace referencia a la justificación de la conquista. Da una explicación por qué los españoles lograron conquistar. Cada parte del libro termina un hecho trágico, sí. Trata sobre el arribo de Pizarro hasta el gobierno de, del virrey Francisco Toledo. La obra, los comentarios reales de los incas, la segunda parte o historia general del Perú, termina con la muerte de Tupac Amaro I, en el gobierno del virrey Toledo. Entonces, ahí la clave, la cuatro, sería válida. Describe toda la raza mexicana, no. Ahí la clave, la letra B. La letra B. Hasta aquí, ¿hay algún problema? Les escucho. ¿Con quién terminó? ¿Con la muerte de quién? De Tupac Amaro I. Primero. Tupac Amaro I. Gracias. Pregunto, ¿hay algún problema? ¿Algún trauma? ¿Algo que no esté claro? Todo claro. El número tres, ¿cuál fue la clave? La letra B. Sí, hablen con confianza. Ya, ¿puedo seguir entonces? Ya, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Pregúntale nada más, ¿ah? Ya, mira, la número cuatro. Son datos biográficos del Inca Garcinacio de la Vega. Bautizado, excepto, o sea, es falso. Es verdadero, bautizado con el nombre Gómez Suárez de Figueroa, sí. Gómez Suárez de Figueroa, y ahí, cuando ya estuvo en España, y cuando publica sus libros, ahí recién, el desgraciado cambia de nombre, ya. Ya no se llama Gómez Suárez de Figueroa, sino no se llama Garcilaso de la Vega Inca. Y ahí se cambió al Inca Garcilaso de la Vega. Ya, entonces, y ahí mismo se quedó con ese nombre, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, pero primero se llamaba Gómez Suárez de Figueroa. Eso es verdadero. Nació en el Cusco, claro. Cusqueño de, así, curva. Era hijo de un conquistador español, Sebastián Garcilaso de la Vega, y la princesa de la línea de Huáscar. Ya, Isabel Chupo, yo, sí. A los 21 años se trasladó a España. A los 20 años nada más. ¿Dónde siguió la carrera de periodismo? No. Cuando él se va a España, se va a estudiar. Pero no tuvo al apoyo. Y el único pariente que se aceptó fue su tío Alonso de Vargas. Y Alonso de Vargas le daba solamente para poder comerlo. Entonces, es ahí donde él se enrola en el ejército. Y empieza a pelear para la corona española. Hasta que su tío, entonces, él está peleando en la zona de las Alpujarras. Entonces, es ahí donde el tío cae enfermo. Entonces, inmediatamente el Arcilaso abandona las armas y va a ayudarlo a su tío. Y su tío, en agradecimiento, porque el tío no tenía hijos, para suerte de Arcilaso, le dejó como, le dejó parte de su herencia hasta que cuando muere su tía, Arcilaso se queda con toda la riqueza de su tío Alonso de Vargas. Y con ese dinero, él tiene toda la tranquilidad para poder escribir. Que si no hubiese recibido ese apoyo, Arcilaso nunca hubiese escrito los comentarios reales de los incas. Y por la altura, porque si tú no lo lees hoy en día, no estás leyendo los comentarios. Entonces, mira, ahí la clave es dado. Participó en la represión de los moriscos de Granada, sí, porque llegó al rango de capitán. La número cinco, la cuatro es dado, ya, la cinco. Temas tratados en la segunda parte del comentario real de los incas. La conquista del Perú, sí. La rehabilitación de su padre, Sebastián Garcilaso de la Vega, por haber apoyado, en primer lugar, a su padre lo llamaban el Real de las Tres Horas, porque su lealdad automáticamente. Ahora, se dice que el padre de Garcilaso, Sebastián Garcilaso de la Vega, sí ayudó, sí traicionó directamente a la corona española, pero fue por ayudar a un pizarrista. La familia de Garcilaso admiraban a los pizarros y por ayudarlo a, digamos, a uno de los pizarros, a Gonzalo Pizarro, es donde, por ejemplo, el capitán le da su caballo Salimillas y Gonzalo Pizarro puede huir del combate. Entonces, por eso le llaman el Real de las Tres Horas, porque la familia de Garcilaso eran pizarristas, no eran almagristas. Por eso que ahí la clave tiene que ser uno, ya, tres, cuatro y cinco. La ejecución de Tupac Amaro primero, sí, en el gobierno del Virrey, Francisco Toledo, la resistencia de los incas de Vilcabamba, ahí donde aparece el famoso manco inca, donde al final son derrotados por los españoles. Ahí la clave es casa. La número seis, respecto al comentario real de los incas, Garcilaso presenta un mundo idílico, un mundo preincaico. En primer lugar, Garcilaso, no habla de la literatura preincaica. Para Garcilaso todo lo han hecho los incas, ¿no? O sea, los incas lo han hecho todos, son dueños de la portada del Sol y la Luz, en Tiahuanaco, son de Guari, son de la ruina de Chanchán, todo lo han hecho los incas. Entonces, para él no hay cultura preincaica, todo es de los incas. Por eso que ahí la uno no es, dice ahí, Garcilaso presenta un mundo idílico, un mundo preincaico, nada que ver. Tuvo una concepción providencialista de la historia. ¿Qué es eso? Según el providencialismo que se encuentra en la obra de San Agustín, dice que en la historia de la humanidad hay tres estados, estado salvaje, estado, digamos, de culturización y estado de evangelización. Y Garcilaso acepta ese providencialismo. Por ejemplo, dice, los incas llevaban cultura a los pueblos salvajes, a los pueblos bárbaros. Los incas los educaban esos salvajes. Por los incas eran que, por los incas no había sodomía, no había, por ejemplo, canibalismo. Entonces, los incas traían cultura. Pero los incas estaban condenados a morir en el pecado porque no conocían a Dios. Pero gracias a la conquista española apareció la evangelización y gracias a eso los incas sus almas van a ser salvados porque ahora creen en Dios. Entonces, él habla del providencialismo. O sea, acepta que en la sociedad se ha dividido en tres estados, ¿no? Estado salvaje, estado de culturización que pertenece a los incas y estado de evangelización que pertenece a los españoles. Por eso habla de providencialismo. Entonces, ahí la clave tiene que ser la número dos. La número tres no altera, sí lo altera el desgraciado. Altera totalmente, lo cambia. Incluso Atahualpa el que tenía cólera. ¿Y por qué lo tenía cólera? Porque Atahualpa casi arrasó con tonitita su familia, o sea, con toda la familia de Huáscar y dada la casualidad que Isabel Chupo era la familia de Huáscar y Isabel para salvar la vida tuvo que desplazarse de una pobre campesina. Sí pertenecían a la realeza. Entonces, incluso, por ejemplo, la palabra Huáscar es gallina y en la época de los incas no existía gallina. Entonces, se dice que Atahualpa o Ativalpa, ese es su nombre, Ativalpa, no era Atahualpa, que cuando los españoles querían más oro, le aplicaron la tortura, entonces al hombre agarró y torcía a los brazos como de dolor, como cualquier persona que te torce en tu brazo, tienes que evitarle dolor, ¿no? Y por eso no vas a decir que eres maricón. Entonces, le decían que era una gallina, ¿no? Entonces, de ahí el otro que le tenía cólera le pone ahí Atahualpa, ¿no? Pero en realidad ese nombre no debe decir que es Ativalpa, pues como entonces sí lo altera por eso que ahí la clave es 2, 4, 5. ¿Qué más? La número 6 es la E. Ya, está la 7. Ya. Profesor, ¿cuáles eran los tres estados del providencialismo? A ver, hijo, repite de nuevo para escucharte. Los tres estados del providencialismo. ¿Puedes repetir, hijo? Disculpa, ya. Los tres estados del providencialismo. Ya. Es estado salvaje, estado de culturización y estado de evangelización. Ya. Hasta ahí. ¿Alguna inquietud para continuar? ¿Está claro eso? Chicos. ¿Les escucho? Sí, profesor. sí, sí, sí. Ya. Mira, ahora la otra, la otra etapa, ¿ya? Escúchame, cuando yo lo acabo de literatura peruana, literatura peruana, ya, hemos hablado de literatura prehispánica, hemos centrado a la literatura quechua. La literatura conquista no hemos hablado de nada. No hemos mencionado nombres, como Pedro Garcisa de León, como Juan Pizarro, como Plas Valera, como Felipe Toma Guamán de Ayala, como Santa Cruz Pachacuti, bonito el nombre, mira. Y ya hemos hablado de la literatura colonial de el inca Garcilaso. Ahora, cuando yo lo digo de la literatura colonial, Garcilaso recibió influencia italiana, por ser así. Porque Garcilaso estaba en España. Y en esa época, la literatura que mandaba era el Renacimiento. Y el Renacimiento había nacido en Italia, ¿no? Y en Italia se revivía la cultura greco-romana. Se llegó a revivir a Platón. Entonces, lo que hace Garcilaso, dicen, es que en los comentarios reales de los incas, nos presenta así más o menos lo que fue el libro de Platón llamado La República. Sería bueno corroborar eso. Pero también en la literatura colonial, aquí en las colonias, no había la influencia renacentista, sino había la influencia española. Entonces, esa influencia española es una influencia barroca, síganos. Y aquí aparece el Ollantay. Aquí aparece el Ollantay. Entonces, yo no acepto, porque siempre hay tantos estúpidos por ahí, no acepto de que digan que el Ollantay pertenece a la literatura y el Cae. El Ollantay es una obra colonial. Hay varios libros, alegremente, así, ponen el error. Es como, por ejemplo, ponen el error y todo el mundo se queda con ese error. Por ejemplo, dicen, el Inca Barcelos de la Vega murió el 23 de abril de 1616, junto con William Schiff y Miguel de Cervantes a la Vega. Y cualquiera sabe que ha leído a la Garcilaso que el desgraciado ha muerto el 22, sino que como había, como Cervantes es famoso, ya, entonces le pusieron, le alargaron un dígito más de vida, 23 también han muerto de la Vega. Y no es así, Y ese error está ahí en el libro, tú lo lees, tú vas a internet, 23 de abril, 23 de abril, estás con la idea de 23 de abril, 22, pero ya no, quedaste con 23. Igual pasa acá, ¿no? El Ollantay, en los libros, literatura inca, ahí lo ponen al Ollantay. Y el Ollantay, no, el Ollantay es un hombre despolomial, por si acaso. Incluso, antes que me olvide, el Quijote, por si acaso, en este ciclo se puso y se va a trabajar, ya te estoy avisando, es la novedad, por si acaso, no se cree que el Quijote ha ingresado una novelita nomás de 900 páginas, es maricoca para ustedes, el Quijote que lo vamos a trabajar en septiembre, esa es la primicia que te va a dar, sin amor. Vamos ahora sí con Ollantay, mira, el Ollantay es un libro que no ha perdido vigencia, hasta la actualidad el libro tiene vigencia, porque viene el problema de las clases sociales, tú sabes que la gente tenía de acuerdo a cómo estás económicamente, económicamente estás pobre y nadie se acerca a ti, eres una esposa, entonces, en el Ollantay está presente eso, Ollantay que pertenece a la nobleza del privilegio, que fija en la hija del Inca Pachacute, sabiendo, digamos, que eso está prohibido, es más prima en instinto, la parte animal de Ollantay, que incluso hay varios amigos que le aconsejan que no haga eso, Wilkaúma, el sacerdote, su amigo del alma, su alita que está al lado siempre, que es Piquichaki, pero él no nos hace caso, y se atreve en pleno momento donde Inca Pachacute está contenta, está feliz, de pedir la mano de su hijo, entonces, inmediatamente Pachacute decide, castigarlo, primero encierra de por vida a su hija en un ayahuasco, no intercambia ninguna palabra con la hija, solamente va a la hija, la destierra en el ayahuasco, y al otro le va a condenar a muerte, pero el otro no espera su sentencia de muerte, sino que huye, y se va a la zona de los santis, y lo levanta a todos los santis, miente, dice que el Inca digamos, no los quiere mandar a otro lugar, no se preocupa por ellos, entonces dice, yo en primer lugar he sacado la cara por ustedes, y yo me he decidido revelar contra el Inca, y como él se revela, todo el mundo le sigue, y también todo el mundo decide revelarse, entonces ahí hoyantay, los santis lo van a nombrar y Inca también, entonces Pachacute de pronto se va a dar cuenta que ese rebelde se ha sublevado contra él, y toda la región de los santis los ha puesto en contra del Inca Pachacute, entonces Inca Pachacute va a llamar por ahí a, digamos, a Rumiñahui, pero Rumiñahui no va a ser un buen contrincante, porque hoyantay lo va a derrotar a través de su lugar teniente llamado Orkoharán. Entonces, hasta que finalmente Rumiñahui es derrotado, entonces eso causa un dolor, un sufrimiento de Pachacute, y de producto de la tristeza Pachacute muere, y según la ley endogámica, porque el poder solamente quiere en la familia, muerto Pachacute sube al poder Tupa Yupanqui, y Tupa Yupanqui le va a dar otra oportunidad más a Rumiñahui, para que se traiga hoyantay, vivo o muerto, ¿no? Entonces, Rumiñahui esta vez va a utilizar la astucia, se va a presentar ante la fortaleza de Ollantay Tambo, totalmente ensangrentado, ya, se va a presentar ahí, pidiendo que, pidiendo, digamos, que lo, lo reciban, ¿no? Le den un cobijo porque ha sido maltratado por Tirano de Tupa Yupanqui, Ollantay cae en el juego, cree que es verdad lo que ha sufrido su antiguo rival y decide hacer una fiesta incluso en su honor, Y aprovechando esta fiesta donde todos los hombres están totalmente borrachos, Rumiñahui, que secretamente le escondió su ejército, ingresa a la fortaleza de Ollantay Tambo, los capturan a todos y a todos los lleva al justo y ahí lo único que les espera es la pena de muerte. Entonces, es ahí donde el inca Tupa Yupanqui en un acto no pensado termina, digamos, perdonando al revés y premiándolo, ¿no? Porque lo nombra gobernador del justo. Entonces, mientras tanto, en el ayahuasi Kusikoyo ha sido arrancada de su hija desde que ella nace. Ambas están en el mismo lugar pero separadas nunca llegan a tener contacto y donde la niña va creciendo al lado de Pituzaya y donde siempre escucha de una pared que hay una mujer que siempre se queja, ¿no? Y por más que la niña va y le pregunta Pituzaya, Pituzaya ni miércoles, ahí con la boca cerrada no dice nada. Hasta que finalmente la, esta niña se convierte en una adolescente de 15 años y Pituzaya decide decirle la verdad, ¿no? Pero no directamente sino que ella va que ingrese a ver la verdad. Y la verdad es que ver a su madre, lo ve a su madre totalmente, digamos, enflajecida, avejentada, encerrada prácticamente en un cuarto y ahí, digamos, se va a dar cuenta que era su madre, porque cuando la madre le pregunta ¿cómo te llamas? Y ella le dice que se llama Inazuma, que es ahí donde ella le dice que tú eres mi hija. Y la hija le promete salvar, sacarla de ese lugar. Y la hija se va a escapar de la ayahuasca y con ayuda de pregunta ¿quién es el inca? Con ayuda del inca Tupayupanqui logra la libertad de su madre. Y logra finalmente el inca Tupayupanqui que hoyantay, el rebelde, logra casarse con su hermana. O sea, Tupayupanqui rompe con la ley endogámica. ¿Qué era la ley endogámica? Que solamente la familia entre ellos nomás tiene el poder. No podía meter a un intruso porque le estás dando derecho a gobernar tanto. Entonces, cuando hoyantay es marido de Kusikoyur, él ya tiene derecho a gobernarlo porque ya pertenece a la nobleza de sangre. Ya no pertenece a la nobleza de privilegio. Entonces, eso es más o menos el hoyantay. Entonces, mira, mira que escucha. La número 17. Acerca del personaje Imazuma de la obra hoyantay la firmamos. ¿Quién era Imazuma? La hija de Kusikoyur. Imazuma, ¿qué significa? ¿Qué significa Imazuma? Qué bella. ¿Ustedes han dicho? Linda, qué bella. Qué bella. Así se las han engañado. Muy bien. Imazuma significa qué bella. Entonces, mira, acerca del personaje Imazuma. ¿Su nombre significa Lucero Alegre? No. Esa pertenece a Kusikoyur. Tiene una nobleza llamada Kusikoyur. Sí. ¿Confiesa a su madre que es su hija? En ningún momento no le dice, tú eres, o sea, ¿confiesa a su madre que es su hija? No. Cuando a la madre le pregunta, cuando ella va a darle ayuda, le pregunta, ¿cómo te llama? Y ella le dice, entonces ahí la madre le confiesa a la hija. Le confiesa que ella es la que lo ha traído al mundo. ¿Pide ayuda a Tupayupanqui? Sí. Ahí le aclaro la letra D. ¿Se niega que Ollanta y libera a su madre? A ver, no, un momentito a ver, a ver, que le viene la pregunta. ¿Su nombre significa Lucero Alegre? No. La dos sí es. ¿Confiesa a su madre que es su hija? No, no. ¿Pide ayuda a Tupayupanqui para lograr la libertad de su madre? Sí. ¿Se niega que Ollanta y libera a su madre? ¿Se niega? No, en primer lugar, no, no lo, Ollanta en ningún momento lo libera a su madre. Ahí la clave solamente debe ser dos y cuatro, ¿ya? En la diecisiete, dos y cuatro. Dos y cuatro. La número dieciocho, ¿ya? Corrijan, corrijan. Profesor, una pregunta. Sí, hazla, hijo, hazla. Estoy acá con el banco de las preguntas de las secciones de la nacional y acá hay una pregunta donde dice el lugar donde se refugia Ollanta después de rebelarse contra Pachacute, ¿en dónde fue, profesor? A ver, en primer lugar, ahí esa pregunta está, depende de la obra también, ¿ya? Hay obras que son traducciones, hay varias versiones, ¿ya? Más bien ahí sería bueno que lo digan la alternativa, a ver, escríbelo mientras sigo avanzando, escríbelo en el chat, ¿ya? A ver, sigamos en la dieciocho, enunciados válidos que se relacionan en el segundo acto de la obra de Ollanta y la obra se divide en tres actos, ¿sabes? Hay un acto donde Ollanta pide la mano de Pusucuyo y lo bota como cualquier cosa, afecta en el honor de Ollanta y ahí. Hay otro acto donde Ollanta se revela, donde Ollanta logra incluso la derrota de Rubiñao y hay el último acto donde, donde digamos, Ima Sumac se entera de que su madre es Pusucuyo, Ima Sumac pide, digamos, clemencia para su madre, se escapa de la Ayahuasi, Ima Sumac logra la libertad de su madre y Tupac 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 se entera que toda la nación antes se ha subvencionado, no es en Inca Tupac y Tupac y Tupac le dice a Pituzaya que ella no es feliz por más que ella tiene todo ella no es feliz porque no tiene contacto con otras personas eso ocurre en el segundo acto en el tercer acto ya cuando Ima Sumac va o no se sumar la libera por lo tanto ahí la voz si es válida Ima Sumac se queja a su madre de su encierro en la Ayahuasi porque dice yo tengo todo pero no soy feliz no puedo hablar con otras personas la hija de Cusicoyor está molesta por el cierro sí Rumiñabue pide ayuda en la fortaleza del Inca Ollantay claro se presenta absolutamente ensangrentado Ollantay realiza una fiesta en su honor eso ya no eso ocurre en el tercer acto ya si ocurre ahí la clave tendría que ser la letra B 2, 3 y 4 eso ocurre en el segundo acto en la número 19 respecto a la obra Ollantay a ver acá que dice a ver ya ahí su compañera está mandando una pregunta que ha venido en el examen ¿dónde se refugia? fortaleza de tambo Cajamarca casa de las princesas Chayanta casa de la huilca huilcauma en primer lugar tiene que ser en un tambo porque él huye pero dice fortaleza del tambo no, no fortaleza del tambo no te menciono así Cajamarca imposible tendría que ser la tendría que ser ahí un tambo pero tambo la fortaleza del tambo Chayanta en primer lugar Chayanta es un general aquellos que derrotan Rumiñawi con Ollantay lo derrotan ahí entonces tendrías que marcar ahí la fortaleza del tambo la única que encaja ahí a ver sigamos ¿ya? espero haber resuelto tu clave ahí en la número 19 es un drama que se viene en tres actos sí el oyantay el tipo de diálogo es en verso está en lengua quechua la 19 es el tipo de diálogo es en prosa no su métrica es irregular tiene versos de 8 hasta 12 de 8 de 6 incluso de 6 hasta 12 pero predomina los de 8 es irregular abarca el reinado de Pachacute sí participación del coro se realiza solo un acto sí ahí la clave es casa la 19 es casa 19 es casa por favor la 20 respecto a la tesis hispana sobre el origen del oyantay la tesis por ejemplo ¿qué son las tesis? las tesis hablan sobre ¿quién escribió el oyantay? ¿lo escribió un indio? ¿lo escribió un español? ¿o lo escribió una mezcla de los dos? entonces lo que dicen lo escribió un indio hablan de la tesis incaísta entonces no, no, no esos indios no no saben escribir escribió un español tesis hispana no dice es la mezcla de ambos tesis ecléctica o intermedia entonces aquí nos habla de la tesis que afirman los hispanistas los que dicen que lo escribieron un español fue formulada a fines del siglo XIX por Jesús Lara y Sebastián Barranca Sebastián Barranca en primer lugar es de la tesis incaísta imposible la tesis hispana lo fue formulada por Ricardo Palma por Bartolomé Mitre por Raúl Porra Barmechea pero del siglo XIX fueron Ricardo Palma y Bartolomé Mitre ¿ya? entonces la uno no encaja ¿estés gozada ligeramente por Ricardo Palma y Bartolomé Mitre? sí, el drama tiene un desenlace feliz claro la obra tiene un final feliz porque al final Ollantay logra casarse logra tener como esposa a Cusicó a pesar que era un desastre bueno que tuvo que conjuntarse con eso ¿no? porque imagínate la mujer estuvo ahí 15 años llorando ¿ya cómo estaría veja entrada? pues ahí la clave solamente es 2 y 3 los manuscritos ofrecen diferentes variantes esa es la tesis incaísta sus defensores son José Larribagüero esa es la tesis ecléctico intermedio ahí la clave es la letra A 20 A 21 la tesis hispanista sobre el origen de la obra de Ollantay sostiene que fue elaborado durante la colonia porque el perdón que da el inca a la pareja es propio de la región cristiana sí el argumento es incaico y la técnica no, esa es la tesis ecléctica nada, cada lado no pasa la estructura es hecha sí ¿ya? entonces ahí la clave es 1, 3 y 4 entonces la 21 es beso 21 es beso bueno hasta ahí ya estamos ya con Víctor Hugo hasta aquí hay una pregunta jóvenes ¿les escucho? ¿alguna pregunta? ¿alguna inquietud? todo claro está claro sí, pero estuvo bonito me gusta voy a no, no esto no es clase esto es una pregunta sí, hazlo hija hazlo, hazlo ¿por qué él escapó de Pachacote? ¿cómo? disculpa ¿puedes repetir? ¿por qué él escapó de Pachacote? ¿quién se escapó de Pachacote? Ollantay en primer lugar ¿por qué escapó de Pachacote? de Pachacote porque sabía que el Pachacote lo iba a matar ¿no? atreverse a pedir la mano al Inca un vasallo un tipo que es del pueblo era la peor ofensa ¿no? entonces sabía que el Inca incluso dice espérate acá un momentito pero él sabía que era un castigo ¿no? entonces ¿qué es lo que él hace? huye él huye porque si no se escapaba el Inca lo mandaba a colgar vivo ¿ya? entonces por eso que tiene que huir es como por ejemplo imagínate que un chico profesor a ver sí habla ¿podría decirme el inicio y fin del primer acto? el inicio bueno el inicio el oriental el oriental empieza cuando Piquichaki es interrogado por Ollantay donde dice si lo ha visto ¿no? o sea aquí se refiere si lo ha visto si lo ha visto a Pusicoyo dice ¿lo has visto? ¿qué te parece? ¿es hermoso o no es hermoso? o sea es un diálogo entre el amo y el siervo Ollantay es el amo y el siervo es Piquichaki y el acto termina cuando Ollantay hace un juramento ¿no? a raíz de que él había sido humillado por ser un pobrecón había hecho un juramento de que él se iba a convertir en enemigo de los cusqueños ¿ya? y es ahí donde él abandona el cusco para irse a los santos y le arreglarse entonces el primer acto termina con el juramento que hace de vengarse de los cusqueños por la forma brillante como Pachacute lo consideraba como un tipo indigno de su hija y ahí estaba lo que hacía Pachacute era solamente defender la ley indogámica ¿no? o sea ¿cómo vas a meter a una persona que no pertenece a tu clase de suciera? ¿ya? entonces defendía esa concepción de padre ese es el primer acto el comienzo y el inicio de general ¿está claro? ¿escucho? mi profesor gracias una consulta que sí hazlo hazlo te escucho ¿a qué se refiere la tesis eclética la última que mencionó? la eclética es por ejemplo que hay una leyenda del Ollantay sí es una de 1600 hay una leyenda del Ollantay donde Ollantay se robó digamos a una ñusta de la Yahuasi y y por ese delito Ollantay lo pagó con su vida no fue no no fue la hija de Mika sino una ñusta mujeres bellas dedicadas solamente a adorar al Dios Sol entonces este Ollantay se logró robar a una ñusta pero ese acto lo pagó con su vida entonces esa es la leyenda del Ollantay ¿ya? y como en la época de los Incas no había escritura no había escritura todo era oral entonces en el país apareció escrito y en Quechua entonces en la colonia las personas que tenían conocimiento eran los los sacerdotes ellos sabían Quechua y sabían español Quechua para catequizar a los indios entonces es probable que este clérigo español esta persona que tenía conocimientos esa formación haya sabido de la leyenda del Ollantay y lo que ha hecho es ha fusionado sino que lo ha cambiado el final triste ¿no? y le ha puesto un final feliz porque Ollantay al final logra casarse y ser aceptado como un integrante más de la familia entonces eso en la leyenda no se gana pero en el drama si hay un final feliz por eso se dice que la tesis ecléctica le da la razón en parte a la incaica donde hay una leyenda trágica del Ollantay y en la parte de la española donde digamos recoge esa leyenda pero lo adapta y le pone un final feliz porque todas las obras teatras españolas siempre se dividen en tres actos y el Ollantay es una obra que se dividen en tres actos y las obras españolas siempre hay un final feliz y en el Ollantay hay un final feliz entonces a eso se llama la tesis ecléctica o intermedia no sé si está claro eso profesor una pregunta hazla hazla eh eh quien le escribió porque acá sale que sale Julio Calvo Pérez no no dice lo escribió no dice es anónimo es anónimo sabe que lo escribió es anónimo no se sabe es anónimo sino que tienes que leer bien la información Julio Calvo es un estudioso del Ollantay si él es un editor nomás si si es anónimo y ahora sí nunca supieron quien lo escribió nunca supieron quien lo escribió no no es hasta ahorita sigue un debate todavía mi pregunta es me queda quince minutos puedo seguir con Víctor Hugo ya escuchen Víctor Hugo es un autor que ha sido leído mucho por José María Arguedas José María Arguedas se enamoró de Pompeya Falconí una costeña que el chiquillo tenía Arguedas tenía por esa época sus catorce quince años y se declaró a esta Pompeya Falconí con una cartita de amor y Pompeya Falconí lo mandó al diablo porque era un serrano escucha bien entonces por serrano no le hicieron caso pero Arguedas que se había enamorado de esta chiquilla por lo físico y que la chiquilla lo había rechazado después esta chiquilla se mete con un chico atlético simpaticón ya el chiquilla era burro el chiquillo Arguedas era un buen estudiante entonces Arguedas le ayudó al burro a probar el año o sea le ayudó al enamorado de la chica que le había votado para que pase el año esa forma de ayudar está en una novela de Víctor Hugo llamado Los Trabajadores del Mar porque José María Arguedas era un admirador de Víctor Hugo no solamente había leído Los Miserables y no había leído otras obras de Víctor Hugo entre ellas Los Trabajadores del Mar donde justamente hay un personaje donde también lo chatea la chica y donde el chico digamos el enamorado de la chica no destacaba y el chico que era rechazado lo termina ayudando a los otros ¿ya? entonces esa forma mirada o sea hay una influencia en la obra de una admiración por Víctor Hugo por parte de José María Diego porque Víctor Hugo fue un grande fue un grande en todo el desgraciado era un tipo digamos mujeriego igual que Neruda recontra que utilizaba el amor las mujeres para tener más vida más vitalidad ¿no? por ejemplo Vargas Llosa cuenta que Víctor Hugo digamos cuando le hizo el amor por primera vez a Adela Cuché su esposa o sea Víctor Hugo se casó virgen y siquiera que también la mujer que tenía que casarse tenía que ser virgen la cosa que en esa noche de amor le hizo el amor nueve veces ¿no? que la pobre Adela Cuché quedó privada para no tener sexo o sea dice nueve veces en una sola noche entonces uno le dan en dos y están muertos pero nueve veces entonces y este Víctor Hugo parece que Adela no no lo soportaba mucho y y él tenía digamos cuando escribía tenía momentos de ocio ¿no? y en momentos de ocio había abajo había chicas que le esperaban para darle servicios sexuales porque iba a pensar que tenía su esposa tenía su amante pero él tenía una dignidad tremenda por acostarse con nacimientos ese era Víctor Hugo tenía su tarifa y la chiquilla que la chica que le iba a dar sus servicios sexuales él según su tarifa por ejemplo si la chica le enseñaba los pechos pagaba 50 francos y él ponía ahí en su librito vaca lechera 50 francos entonces vaca lechera significaba que le enseñaba las pechas nada más si la chica si la chica llegaba y se dejaba mirar desnuda sin tocar ponía ahí toda completa un franco tenía que verlo toditito así como vino el mundo todo completo un franco pero si la chica aparte que se denordaba le hacía el amor a él y lo hacía feliz pagaba de un franco y medio hasta dos francos y medio y ponía ahí toda toda y este desgraciado que muere era 83 años un mes antes de morir se dio su escapadita el viejo entonces este Víctor Hugo es el que escribe los miserables y cualquiera que lee los miserables no va a pensarle que el viejo era de esa manera pero él hacía para tener vida él tenía su amante exclusiva o sea aparte que tenía su esposa que también no aguantó que le sacara los cachos para mí le sacó los cachos la pala de la fuche pero Víctor Hugo tuvo su amante hasta que ella murió ¿no? ya hasta totalmente esa mujer fue leal pero a pesar de eso él estaba con las sirvientas entonces este hombre escribe esta novela tiene varias novelas famosas por ejemplo aparte de los trabajadores del mar que me hace recordar a los traumas de Arguedas tiene por ejemplo Nuestra Señora de París pero nosotros y esto se va a seguir trabajando en Sepúl que es Los Miserables esta obra todavía se mantiene en Sepúl Los Miserables es una gran novela entonces mira Los Miserables es una novela de 1862 ya empieza en la ciudad Vín voy a tratar de ver de ahí se aparece la ciudad Montresumer Montresumer Surmer y de ahí aparece aparte de DIN ciudad Montresumer aparece por acá Montfermille Montfermille y aparece París Víctor Hugo Sanchez todos los escenarios todos los escenarios eran en función a un personaje ¿Quién es el personaje? Jean Paul ya es Jean Valjean o Juan Valjean llamémoslo solamente Jean Valjean entonces la obra nos va a hablar de Jean Valjean que es el protagonista de la historia desde el momento que sale hasta que el momento él muere él sale en el año 1815 y muere en el año 1833 Víctor Hugo nos va a contar todo eso desde el año de 1815 hasta el año 1823 pero la novela no empieza así como empieza en las películas en las películas por ejemplo empieza cuando Valjean se sale de prisión cuando Valjean está escapándose no, no la obra no empieza así la obra nos habla de y nos habla de una persona que va a hacer que Valjean cambie totalmente y esa persona es el obispo Carlos Francisco Bienvenido Miguel Carlos Francisco Bienvenido Miguel Carlos Francisco Bienvenido Miguel este Carlos Francisco Bienvenido Miguel escucha acá este Carlos Francisco Bienvenido Miguel es un hombre bondadoso es tan bondadoso que un día por no matar una hormiga el desgraciado terminó dislocándose el pie y tú sabes que es troncharse un pie salió los dueños horribles pero prefirió troncharse el pie antes de matar una hormiga hasta juro que si no hubiese visto la hormiga lo enterraba viva no te ves no entonces y este hombre bondadoso escúchame este hombre bondadoso muy bondadoso este hombre este hombre por ejemplo llega a la casa de este hombre este expresidiario el hombre ya había cumplido sus 19 años de prisión porque había robado un pan y había sido condenado a 5 años pero a medida que iba escapándose cada rato se terminó alargando hasta los 19 años entonces el hombre digamos sale de la prisión llega a la ciudad y todo el mundo al darse cuenta que era un expresidiario todo el mundo le tira la puerta en la cara y el único que no le arrojó la puerta en la cara y que lo recibió como un hermano fue este obispo Carlos Francisco bienvenido muy bien entonces él va a comer ahí y va a quedarse a dormir y como una muestra de agradecimiento se roba con quita la vacía en plata entonces inmediatamente él va a ser detenido el obispo le va a decir que no lo ha robado incluso que se ha olvidado de llevar los dos candelabros coge ahí sus dos candelabros dice toma también te habías olvidado porque esto te había regalado también entonces cuando están a solas Jan Bayan no quiere recibir los candelabros pero el obispo le dice toma tú lo necesitas más que lo necesito yo llévatelos y sea un hombre de bien hace bien y automáticamente él con ese gesto que nunca empezó en su vida pensó de que existía ese tipo de personas él cambia entonces él se queda como anonajado y él abandona ciudad y se dirige a Montre Sur pero a mitad del camino se topa con un niño saboyano que estaba feliz porque había tocado muy bien la gaita y le habían regalado una moneda de 40 sueldos tirándola al aire y una de esas la moneda termina debajo del zapato como la moneda termina debajo del zapato automáticamente debajo del zapato de Bayan porque Bayan estaba durmiendo en la en el camino se había puesto a dormir a un costado y ahí el niño saboyano sin querer la moneda se termina debajo de su zapato y el niño va a pedirle de manera prepotente Bayan que no entendía que ya lo quería se levanta y con su aspecto físico de ogro se asusta y este niño saboyano va y lo denuncia por el robo de su moneda ya Bayan le habían dicho que si él volvía a delinquir esta vez era cadena perfecta entonces prácticamente el niño saboyano llamado lo había denunciado entonces cuando el niño se va llorando a denunciarlo Bayan mueve el pie y se da cuenta de la moneda entonces por más que trata de buscarlo ya no lo encuentra el niño entonces de ahí lo vemos acá en Ciudad Montre Sur es un hombre rico es un hombre que tiene mucho poder tiene bastante influencia en el pueblo y es nombrado como alcalde es lo que había pasado este hombre había logrado inventar un método rápido para fabricar cuentas negras o sea para fabricar aretes collares sortijas le había ido muy bien en ese negocio había logrado amasar dinero y había logrado digamos poner fábricas y daba trabajo a los hombres y daba trabajo a las mujeres y también hospitales era un hombre muy querido le gustaba darle moda a los pobres y da la casualidad que este hombre es digamos pedido por la gente para que sea su próximo alcalde y este hombre se lo hace llamar con el nombre de señor Magdalena entonces a la fábrica del señor Magdalena llega una muchacha que había tenido una mala experiencia en París que había entregado a un chico que le había gozado lo había gozado a lo lindo lo había desechado como cualquier cosa y lamentablemente esa travesura que había hecho la chiquilla había terminado un embarazo entonces la muchacha termina en una madre soltera y esa muchacha se llama Fantín entonces como Fantín se entera que en ciudad Montresurmeo hay trabajo para hombres y hay trabajo para mujeres decide irse a ese lugar a trabajarlo pero con mitad de camino llega al pueblo de Montfermin y ahí en el pueblo de Montfermin decide dejar a su hija a cargo de unos posaderos llamados los Tenardier entonces la tal Fantín digamos de París lo deja acá a su pequeña José a cargo de los Tenardier entonces ella Fantín que había tenido una mala experiencia con un tal Colomis termina acá acá trabajando en las fábricas del señor Magdalena entonces el señor Magdalena había dado una orden de que tenían que trabajar en sus fábricas solamente señoritas no podían trabajar no podían trabajar madres solteras no podían trabajar madres solteras entonces ella se hace pasar como una señorita y ahí va trabajando hasta que descubren que era una madre soltera la botan de trabajo la botan se humillan no la reciben desesperada por conseguir dinero termina deshaciéndose de su ventadura termina deshaciéndose de su carrilla carrilla dorada y termina convirtiéndose en una juzgar prostituta hasta que un día esta prostituta está a punto de ser enterrada en la prisión por seis meses y ella sabía que si estaba encerrada seis meses no iba a poder mandar dinero a su hija y a su hija los penas le habían dicho que si no mandaba dinero a su hija la botaban a la calle entonces ella desesperada por que el policía no lo condena seis meses es ahí digamos donde aparece el señor Magdalena entonces cuando ella escucha el nombre de Magdalena estaba llorando con la lágrima manchándole los zapatos del tal del tal policía llamado ya ver al escuchar el nombre de Magdalena ella agarra se levanta se levanta se acerca Magdalena y le suelta un pollazo en la cara y le empieza a decir por su culpa por su culpa me ha convertido en una prostituta por su culpa mi hija la van a botar por su culpa que va a ser de mi pequeña José entonces a pesar que la mujer le ha soltado un pollazo en la cara a Magdalena Magdalena se limpe el pollo y saca la cara por la mujer y logra salvar a esa mujer entonces esa mujer va a morir pero antes cuando está muerta esa mujer Barrián le hace la promesa de que iba a rescatar a su hija José cosa que él cumple cuando ya Martín muere se acerca a su oído le hace esa promesa y logra rescatar a la pequeña José de los Téner y logra irse a París y ahí en París va a lograr finalmente que José se case con un muchacho de la clase media llamado Mario y ahí es donde él digamos va a lograr que ella logre alcanzar la felicidad entonces él totalmente abandonado de pronto Mario se da cuenta que la persona que le ha salvado la vida ha sido justamente el padre de José porque lo considera su padre se van a verlo y cuando se van a verlo ya Barrián está en sus últimos momentos y acompañado de las dos personas que lo querían más de Mario y de José Barrián muere en el año de 1833 entonces eso es más o menos pues miserable muy bien chicos me ha sido un gusto escucharlos ahora no sé si van a querer las claves o ya no ya sí 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 yo pensaba dejarles sin claves a ustedes bien entonces este bueno espero espero que les haya convencido en algo por lo menos y espero que el material que les he dado les sirva ya vamos entonces ahí está faltó todavía comentar Ricardo Palma Flaubert Ixen pero la gran cantidad de poemas que les ha alcanzado si les va a ayudar están ahí analizados saquen provecho ya entonces a ver vamos dictando claves ¿en qué número estábamos dictándole ya? ¿de qué número? a ver toca la veintidós toca veintidós ya de la veintidós vamos de la veintidós a ver ya veintidós ya la veintidós letra B veintitrés beso veinticuatro beso veinticinco casa veinticinco casa veintiséis casa veintisiete dado veintidós veinticinco veinticinco veintinueve veintidós 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 Treinta y nueve, letra A. Cuarenta, dado. Cuarenta y uno, beso. Cuarenta y dos, beso. Muy bien, jóvenes. Nos estamos viendo. Cuídense. Muchas gracias, profesor. Cuídense. Gracias, profesor. Gracias, profesor.